Pe princesa. Exclamó uno de ellos. Es nuestro mayor honor asistir a tu fiesta de cumpleaños. Como debe ser, dijo con una sonrisa sardónica. Llegas justo a tiempo, Azula, como siempre, dijo Ozai, acercándose a ella e interrumpiendo a los dos hombres de su conversación, de la cual ambos se alejaron decepcionados. ¿Estás preparado para la fiesta, entonces? Lo soy, creo, dijo Azula, Azula, asintiendo. Escuchar a la gente elogiarme sin fin nunca me ha molestado mucho, si debo ser honesto. No hay razón para que eso te moleste, Azula, dijo Ozai, sonriendo antes de señalar a Soka con el pulgar. Mantena este a raya. Puede que se le haya permitido asistir a la fiesta, pero me niego a sufrir los problemas causados por él. Puedes dirigirte a mí personalmente, sabes. Dijo Soka, pero Ozai lo ignoró. Lo haré, padre, dijo Azula, asintiendo con la cabeza mientras Ozai se alejaba, para hablar con otros nobles cercanos. Azula suspiró y miró a Soka con una ceja levantada. Él se sonrojó un poco ante eso y le dedicó una sonrisa atorcida. Te ves, genial, murmuró, mientras se tragaba todos los cumplidos que hubiera querido hacerle. Lo sé, dijo Azula con orgullo, aunque se sonrojó un poco al escucharlo decir lo mismo. No te has avergonzado todavía, ¿verdad? Bueno, hablé directamente con tu padre, lo que parece ser una especie de afrenta contra él de repente, dijo Soka, rascándose la cabeza con torpeza. Pero aparte de eso, intentemos mantener su registro tan limpio como lo está actualmente, suspiró Azula. Y por favor pórtate bien una vez que la comida esté servida. Trata de comer como un ser humano normal. Haré mi mejor esfuerzo, dijo Soka, sonriendo débilmente. Dime, una vez hecho esto, ah, Azula. La princesa frunció el ceño por un momento antes de conjurar una sonrisa falsa que no podría haber sido dirigida a nadie más que a su tío, quien ahora miraba a Soka con sorpresa. Oh, ¿se nos permitió traer a nuestros gladiadores? Preguntó, acariciando su barba. Ah, Top estaría molesto por perderse esto, dudo mucho que sea del tipo que disfruta de las situaciones sociales, dijo Azula. Estoy seguro de que sumergirse en el barro debe traerle más diversión que un festín. Ah, ella podría estar haciendo eso de hecho, dijo Hiro, ante lo que Azula hizo una mueca. Volvió a sonreír después, dejando caer las manos sobre su vientre. En cualquier caso, que tengas un muy feliz cumpleaños, sobrina. Confío en que disfrutes de esta celebración a fondo. Eso espero, dijo Azula secamente. Aunque dudo que se pueda decir lo mismo de ti. Supongo que será bastante molesto para ti unirte a un evento donde no hay té, no hay té. Iro exclamó antes de entrar en una fase de negación. No, no, eso no puede ser correcto. Iré a hablar con los cocineros. Eso no puede ser. Azula puso los ojos en blanco cuando Iro se escabulló y suspiró antes de volverse hacia Soka de nuevo. Bueno, al menos fue fácil repelerlo, dijo Soka, sonriendo un poco. ¿Y ves? Ni siquiera abrí la boca. De hecho, parece que te estás mordiendo la lengua por una vez, dijo Azula, devolviéndole la sonrisa. Sigue así y todo el banquete transcurrirá sin problemas. Más personas se acercaron para saludar a Azula, demasiadas para que Soka las siguiera. Se paró junto a ella, simplemente esperando que ella no recurriera a decir algo demasiado duro sobre él solo para complacer a los nobles, pero hasta ahora no había hecho tanto. Algunas personas hicieron preguntas sobre él y Soka no respondió en la mayoría de las oportunidades. Se sintió bastante tonto, dejando que Azula hablara por él cuando fácilmente podía hacerlo él mismo, pero hizo todo lo posible por no mostrar su malestar. Una vez que se fue el último noble lamebotas, apareció un camarero que llevaba una bandeja con bebidas. Soka miró las bebidas intensamente, sus ojos brillaban con interés. Yo diría que estas bebidas son demasiado refinadas para ti, dijo Azula, tomando dos vasos y entregándole uno a Soka. Pero supongo que puedes tomarlo como tu recompensa por comportarte tan lejos. Gracias. Soka chilló, bebiendo felizmente su bebida antes de que su apariencia se oscureciera un poco. Así que, ¿eh, cuándo deberíamos esperar que tus pretendientes empiecen a molestarte? Se darán a conocer mientras avanza la fiesta, dijo Azula, suspirando. No hay necesidad de contener la respiración para que un asunto tan indeseado lo desarrolle. Uh, Azula. La pareja se dio la vuelta para encontrar una vista inesperada en la fiesta. Azula había estado completamente segura de que Zuko no se molestaría en aparecer en absoluto, pero aquí estaba. Su ropa era más oscura que la que usaba la mayoría de la gente, pero había hecho todo lo posible para peinar su desordenado cabello correctamente. Azula enarcó una ceja mientras lo miraba. Sabía su padre que Zuko había decidido asistir a la fiesta. ¿Zuko? Dijo ella, sus ojos tan críticos como siempre mientras lo miraba con frialdad. Zuko tragó y contuvo el impulso de dar media vuelta y marcharse. ¿A qué debemos esta sorpresa? Me pregunto. Yo, yo solo pensé en ir, dijo Zuko, encogiéndose de hombros. Quiero decir, soy tu hermano, ¿verdad? No es como, como si tuviera prohibido asistir a tu fiesta de cumpleaños. Oh. Dijo Azula, mirándolo con curiosidad. ¿Así que de repente te preocupas por mi cumpleaños? Bueno, entonces me debes diez regalos si ese es el caso. ¿Cu qué? Dijo Zuko, mirándola con incredulidad. ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, estuviste viajando por el mundo durante diez años, así que diría que podrías haberme comprado recuerdos, dijo Azula, encogiéndose de hombros inocentemente. Sí, muy divertido, gruñó Zuko. Si ese es el caso, tú también me debes diez años en regalos de cumpleaños. Ah, bueno, mira, ahí está la diferencia. ¿Decidiste preocuparte por mi cumpleaños? Yo no hice tal cosa con el tuyo, dijo Azula, sonriendo cruelmente. Soka hizo una mueca ante eso, mirando a Zuko con recelo. El príncipe parecía estar a punto de irse, lo cual de todos modos podría haber sido la intención de Azula. Ella estaba mirando a su hermano de la forma en que solía mirarlo, desafiándolo a caer en su artimaña, o a huir, como solía hacer cuando ella lo irritaba. Zuko respiró hondo y se frotó la frente con una mano. Debería haberle dado la maldita cosa y haber terminado con eso ya, pero aún podía hacerlo ahora. No importa qué tonterías le dijera, él podía hacerlo, mira, solo quería, aja. Entonces, ¿este es el famoso gladiador del que todos hablan, no? Zuko palideció notablemente de repente, y Azula se volvió hacia la nueva voz que habían escuchado. Sin embargo, esa no era la razón por la que la sangre de Zuko parecía haberse congelado en sus venas, el hombre que había hablado vestía un uniforme militar, tenía el pelo oscuro y miraba a Soka con ojos penetrantes. Y el señor del fuego Ozai estaba junto a él, asintiendo con la cabeza ante sus palabras. De hecho lo es, dijo Ozai, sonriendo. Y esta es mi hija, no creo que te hayas conocido nunca, o, no lo hemos hecho, dijo el hombre, inclinándose elegantemente hacia Azula. Te deseo el más feliz de los cumpleaños, princesa. Soy el teniente Zen. Es un placer conocerte. Una mujer tan hermosa, es una verdadera maravilla que ningún hombre haya reclamado tu mano todavía. Sin embargo, parecería que eso cambiará con el tiempo, dijo Azula, con una sonrisa que no disimulaba del todo su malestar. Los ojos de Soka se entrecerraron ante eso. Era este tipo uno de los malditos pretendientes. Sin duda, dijo Zen, sonriendo. Ah, si no me hubieran tomado ya, sería el primero en la fila para pedir tu mano en matrimonio con tu padre, Azula sonrió un poco más sinceramente después de eso, y Soka soltó el aliento que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. La princesa siguió sonriendo ante los comentarios de Zen sobre lo maravillosa que era una princesa, y mientras el hombre divagaba, Azula se dio cuenta de que su padre no había reconocido la presencia de Zuko una vez más. Su hermano se quedó congelado en el lugar, pero ya no miraba a su padre. Ahora tenía la cabeza ladeada y seguía diciéndose a sí mismo que no había sido más que un error. Venir a este banquete había sido la peor idea que había tenido en mucho tiempo, porque, de nuevo, se dio cuenta de lo mucho que significaba para su padre. Una vez más, era menos que una monstruosidad, de nuevo no valía la pena notarlo. Era casi como si no estuviera allí. Disculpa, susurró, aunque no esperaba que nadie lo escuchara cuando se dio la vuelta para salir de la habitación inmediatamente. Zuko llamó a Azula, y se detuvo por un momento, sin mirar atrás. No quería estar en la misma habitación que su padre ni un instante más. ¿Estabas diciendo algo, no? Zuko se sorprendió al descubrir que Azula quería escucharlo, pero eso no haría que se quedara de todos modos. Yo, te lo diré más tarde, murmuró, alejándose de ellos sin decir una palabra más. Tanto Zen como Soka lo vieron irse ligeramente confundidos, mientras que los ceños fruncidos aparecieron en los rostros de Ozai y Azula, aunque por razones muy diferentes. A Ozai le agradó, a pesar de su reacción, ver que Zuko se había marchado. No lo necesitaban aquí. Teniendo en cuenta su historial, solo arruinaría todo el evento si se quedaba. ¿Ay, estabas diciendo? Preguntó Azula, volviéndose hacia Zen de nuevo. Ah, que he oído mucho sobre ti, dijo el hombre. Y también sobre tu gladiador, si debo decirlo, aunque no parece un desafío interesante para el mío. Demasiado bajo, demasiado larguirucho, ¿eh? Soka miró al hombre con incredulidad, incapaz de contener su lengua sobre eso. Azula hizo una mueca. ¿Qué quieres decir con bajo y larguirucho? Soy más alto que tú. De hecho lo eres, y mira eso, él habla. Dijo el hombre, riendo. Eso es más de lo que se puede decir del mío, de verdad. En cualquier caso, todavía pasará algún tiempo antes de que choquemos en la arena, estoy seguro, y quién es este misterioso luchador tuyo que haría que el mío pareciera una broma, me pregunto. Preguntó Azula, levantando las cejas. Soka estaba muy agradecido por su actitud defensiva hacia él. Hombre de combustión. Tanto Soka como Azula lo miraron con incredulidad por un instante antes de que ambos reaccionaran a su revelación. ¿Qué? Dijo Soka, saltando hacia atrás y tirando un poco de su bebida. Un momento, estoy seguro de que el patrocinador de combustión man es el almirante Zhao, dijo Azula, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir con decir que eres tú? Bueno, el almirante Zhao no está aquí ahora, ¿verdad? Dijo Zen. Soy su patrocinador sustituto. Me pidió el favor cuando fue enviado al polo norte. He patrocinado al hombre combustión por más tiempo que él, la verdad sea dicha, uh, ya veo, dijo Azula, frunciendo el ceño. Confío en que algún día veremos a nuestros gladiadores pelear entre sí. Dijo Zen, sonriendo. Incluso si para entonces el almirante ya podría haber regresado, lo más probable es que lo esté, dijo Ozai, ante lo que Azula se puso rígida. ¿El almirante regresará pronto, o eso me dijo? En poco tiempo estará de nuevo en la capital. Ah, bueno, haré un buen uso de mi tiempo como patrocinador hasta entonces, suspiró Zen. Oh, mi señor. Princesa. Alguien más llamó entonces, y Ozai sonrió cuando otro noble se acercó, esta vez uno que no era un rostro desconocido para Soka, aunque le tomó un momento reconocerlo como el alcalde de Ciudad Fuente de Fuego. Ah, ¿por qué, alcalde Quan?, dijo Ozai, radiante cuando el hombre se acercó, sonriendo feliz. Es un placer verte de nuevo. Confío en que mi estatua esté de vuelta en su lugar, como informaste. De hecho lo es, mi señor. Te lo garantizo. Dijo Quan, riendo. Soka miró al hombre con horror ante ese intercambio, y se inclinó ligeramente hacia Azula. K. Quan, dijo. No es esto. ¿El alcalde de Firefountain City? Sí, lo es, respondió Azula, suspirando. P. Pero eso significa, la mirada en el rostro del gladiador se volvió de total disgusto cuando el temido gobernador Quan, hijo del alcalde Quan, también se les acercó con una sonrisa orgullosa, y con un hombre alto, corpulento y moreno a su lado. Y el gobernador Quan, dijo Ozai, sonriéndole al joven. Es un alivio saber que podrías lograrlo. Mi señor, no me hubiera perdido este banquete por nada del mundo, dijo Quan, sonriendo de manera desagradable, hasta que encontró a Soka con los ojos y su aparente deleite atenuado. Oh, Dios. ¿Y qué está haciendo eso aquí? Vaya, ese sería el gladiador de mi hija. Creí que ya lo conocías. Sí, mi señor, declaró Quan. Lamentablemente, lo conocí una vez antes. Todo el encantador salvaje que su hija ha contratado para el papel de su gladiador, ah, pero deberíamos hablar de temas más agradables, ¿no? Es su cumpleaños de hecho. Azula enarcó una ceja y miró a Quan con escepticismo. Te tomó el tiempo suficiente para darte cuenta, dijo, con su sonrisa burlona de nuevo. Soka en realidad sonrió ante eso. Oh, discúlpeme, dijo Quan, con una sonrisa. Es una ocasión tan especial, princesa, y quise honrarla con dos obsequios para ti. Vaya, puedes dejar cualquier regalo que hayas traído, dijo Azula, señalando el lugar donde los sirvientes estaban colocando los regalos, pero Quan se rió. No, preferiría dárselos directamente, dijo, entregándole a Azula una pequeña caja. Lo miró con escepticismo mientras lo abría, esperando que el entusiasmo de Quan disminuyese si mostraba poco o ningún interés en sus regalos, lo que hizo cuando sacó un peine dorado de la caja, bordado con ostentosas joyas. Encargué a uno de nuestros mejores joyeros con su creación, dijo Quan, radiante. Estoy seguro de que será el complemento perfecto para tu belleza natural. Vaya, qué amable de tu parte, dijo Azula, colocando el peine en la caja una vez más. Por alguna razón sospechaba que encontraría mil artículos como este en la pila de regalos que tendría que revisar más tarde. Estoy muy agradecido, gobernador Quan, ah, pero esto no es todo, dijo Quan, sonriendo y ahora mirando a Ozai. Mi señor, ha estado consciente de mis intenciones de cortejar a su hija desde hace bastante tiempo, Soka sintió la furia hirviendo en su estómago cuando el hombre pronunció esas palabras. Azula permaneció inexpresiva, preguntándose cuál sería el próximo movimiento de Quan. De hecho, dijo Ozai, asintiendo. Ha enviado demasiadas cartas al respecto. Bueno, mi señor, dijo Quan, con una sonrisa. Quiero hacerle mi primer regalo de compromiso a su hija hoy, si me lo permiten. Ozai enarcó una ceja, sorprendido por lo atrevido que era Quan, pero no lo desaprobaba. Más bien parecía complacido al ver que el hombre estaba tan impulsado a obtener lo que quería. Sin embargo, naturalmente, las reacciones del otro fueron bastante diferentes. Soka frunció el ceño y miró al hombre, Zen parecía un poco desconcertado por la audaz afirmación de Quan, y el padre de Quan tragó saliva cuando notó la mirada de puro odio que Azula estaba enviando hacia su hijo, oh, dijo Ozai. ¿Y qué tipo de regalo es ese? Bueno, no otro que él, por supuesto, dijo Quan, señalando al hombre que había traído con él. ¿Por qué, tu primer regalo de compromiso para mí es un hombre? Preguntó Azula, levantando las cejas. Sus ideas para el cortejo son bastante poco convencionales, gobernador Quan. Todo el grupo se rió de su comentario, aunque el gobernador se limitó a reír para ocultar su disgusto por la respuesta de ella a su avance. Bueno, nadie conoce el interés de la princesa en el negocio de los gladiadores tan bien como yo, incluso la apoyé durante su combate de gladiadores en la cárcel. Pero creo que la princesa se merece un luchador más adecuado que el que tiene en la cárcel. El momento, y por eso decidiste traer un reemplazo para él, dijo Azula, mirando rápidamente al hombre en cuestión. Teniendo en cuenta que era Quan con quien estaba tratando, seguramente la fuerza de este gladiador era tan superficial como él. Los ojos de Soka se agrandaron cuando se dio cuenta de lo que el gobernador estaba tratando de hacer. De hecho, había sabido por algún tiempo que el hombre quería atraparlo, pero esto era indignante, tenerlo reemplazado, así como así. Y creer que podía cortejar a Azula haciéndolo, o, había despreciado a la gente en su vida, pero no estaba seguro si alguna vez había odiado a alguien como odiaba a Quan. Es un buen maestro fuego, puedes hacer que tus guardias lo prueben si quieres, dijo Quan, Quan, sonriendo. Parece mucho más apropiado para una princesa de tu categoría tener un maestro fuego como tu luchador, en lugar de un no doblador de la tribu agua inferior e insolente, je, quieres ver Quan insolente puedo. Soka se sobresaltó, pero el brazo de Azula se lanzó frente a él, impidiéndole atacar a Quan. Mantén la boca cerrada, dijo entre dientes antes de volver a mirar a Quan. Porque, es un regalo tan atento de su parte, gobernador, pero trajo algo que garantice que este nuevo luchador es mejor que el que patrocinó actualmente. Bueno, princesa, por favor, dijo Quan, riendo. Es solo una cuestión de lógica, estaba seguro de que podrías verlo. Es un maestro fuego. Solo eso debería ser. Eso por sí solo no es suficiente, dijo Azula secamente. El primer oponente de mi gladiador en la liga superior fue un maestro fuego, y lo derrotó con tanta facilidad que fue casi vergonzoso verlo. ¿Por qué se supone que debo creer que el tuyo es mucho mejor? Porque este ha estado en la liga de gladiadores desde hace algún tiempo, y ocupó una posición muy alta hasta hace poco, dijo Quan con orgullo. Oh. ¿Y qué pasó recientemente? Él, eh, tuvo que retirarse durante un año por las heridas que había sufrido en la arena, dijo Quan, algo nervioso cuando mencionó esto. Su patrocinador lo reemplazó con otro gladiador, y lo compré a mi servicio después de su última visita a la cárcel. ¿Es eso así? Dijo Azula, levantando una ceja. ¿Y, qué luchador fue el responsable de las heridas que forzaron su retiro? E eso sería, dijo Quan, mirando al hombre con nerviosismo. ¿Quién era? Habla. E fue Dragon Claw, señor, dijo el gladiador. Una sonrisa apareció en el rostro de Azula ante eso, una sonrisa que Soka esperaba interpretar como una buena señal. Quan hizo lo contrario. De entonces, es hora de renunciar a ese luchador inútil que has estado patrocinando, princesa, dijo Quan, sonriendo torpemente. Este es claramente una gran mejora, y encima de todo, al aceptarlo, al aceptarlo, acepto tu intento de cortejarme, dijo Azula. Al aceptarlo, ganaría una prometida y un mejor luchador. Exactamente, princesa. Estaba seguro de que tú. Dijo Quan, sus ojos brillando de alegría cuando ella dijo las palabras que él quería escuchar, pero Azula lo detuvo antes de que pudiera entusiasmarse demasiado. Solo hay un problema, dijo Azula, suspirando. Tu luchador realmente no es rival para el mío. Todos los presentes miraron a Azula, la mayoría con confusión, pero Soka lo hizo con esperanza. Iba a hacer lo que él pensó que haría. Pe princesa, ¿cómo es posible que pienses? Dijo Quan, resoplando de incredulidad. Creo que sí porque puedo decirlo, Quan. No me he abierto paso en este asunto a ciegas, incluso si puedes creer lo contrario, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. E incluso si estoy equivocado, literalmente no hay nada que garantice lo contrario. ¿Cómo voy a creer que tu luchador es una mejora sobre el mío con tu palabra y nada más? ¿Por qué, princesa, no mentiría, no estoy diciendo que mienta, gobernador, dijo Azula. Estoy diciendo que estás sacando conclusiones apresuradas, y estoy diciendo que me niego a aceptar tu regalo sin probarlo correctamente primero. Quieres decir, dijo Quan, con los ojos muy abiertos. Azula, dijo Ozai, mirándola con confusión. Quiero decir que te estoy desafiando, Quan, declaró Azula, con determinación en sus ojos. Tu gladiador contra el mío. El gran Royal Dome nunca se había enfrentado a un alboroto ni remotamente similar a este. Las peleas se habían reprogramado apresuradamente, la multitud estaba completamente desconcertada y el personal seguía corriendo de un lado a otro, tratando de arrojar algo de luz sobre el desarrollo inesperado que había provocado tanta confusión en todos en la arena. Algunos patrocinadores se quejaron del retraso de sus peleas, otros exigieron explicaciones, y cuando se les ofrecieron esas explicaciones se callaron instantáneamente. No había forma de que se atrevieran a contravenir las órdenes del Señor del Fuego, incluso si eso significaba que sus peleas tendrían que retrasarse unas horas. El desafío de Azula Quan había tomado por sorpresa a todos en el salón de celebraciones. Los murmullos y las preguntas habían surgido instantáneamente, porque parecía que todos estaban bastante interesados en presenciar la lucha por la mano de la princesa en matrimonio. Sin lugar a dudas, fue el acontecimiento más intrigante que haya tenido lugar en todas las fiestas de cumpleaños de la princesa. Sin embargo, Ozai no parecía demasiado complacido con los acontecimientos, lo que había preocupado a Azula hasta cierto punto. Aún así, se apresuró a sonreír y casi reírse de la situación. Bueno, bueno, parece que mi hija desea poner a prueba a todos sus pretendientes para asegurarse de haber encontrado al hombre adecuado, había dicho Ozai, sonriendo, mientras Quan retrocedía, incómodo por los acontecimientos. Puede ser que todos los hombres deban superar obstáculos de ese tipo para ganarse el derecho a casarse con una mujer. Pero mi señor, dijo Quan, mirándolo con una mueca que intentó ser burlona. ¿Qué probaría una pelea de gladiadores, para empezar? Es, es solo un juego, después de todo. Ah, pero un hombre digno de mi mano debería ser capaz de seguirme, dijo Azula, arqueando las cejas. Aún así, no es necesario que aceptes este desafío si no crees que estarás a la altura de la tarea, creo, soy más que capaz, por supuesto, dijo Quan, enojado. Si no creyera que mi gladiador es mejor que el tuyo, no lo habría traído aquí. Y estoy más que listo para demostrarlo. Seguro que lo eres, dijo Azula, sonriendo. ¿Y así? ¿Cuándo deberíamos tener esta pelea, gobernador? Confío en que volverá a su puesto en la cárcel una vez más en poco tiempo, yo, planeaba irme mañana, murmuró Quan en voz baja. Naturalmente, este desafío no había sido parte de sus planes. Había tenido la intención de dejar a la princesa con el nuevo gladiador, eliminando efectivamente al tonto y respetuoso que actualmente servía como su luchador. Regresaría a la cárcel hasta que Ozai le nombrara un sustituto como gobernador, y luego se habría ido a la capital nuevamente para casarse con la princesa, o eso había pensado. ¿Cómo había sido tan tonto como para olvidar lo luchadora que podía ser esta chica? De hecho, le hizo preguntarse si todos los esfuerzos que estaba poniendo en este noviazgo valían la pena, ¿es así? Entonces debemos darnos prisa, dijo Azula, fingiendo que la rápida partida de Quan la preocupaba mucho. ¿Cree que podríamos poner la fiesta en espera por unas horas, padre, mientras se resuelve este asunto? Se puede hacer, dijo Ozai, mirando a su alrededor para encontrar que la mayoría de las personas los miraban con los ojos muy abiertos mientras esperaban enterarse de lo que estaban diciendo. Aunque me imagino que necesitarás la gran cúpula real. Sería ideal, dijo Azula, asintiendo. Aunque me pregunto si el personal cumplirá con permitir que nuestros gladiadores choquen allí hoy sin ninguna advertencia previa, ellos cumplirán, dijo Ozai, ante lo que Azula se sorprendió. Más bien dudo que sean tan tontos como para negarse a cooperar con su señor del fuego. ¿Cuánto tiempo crees que debería durar esta pelea? Azula miró al gladiador de Quan antes de mirar al hombre mismo. ¿Qué límite de tiempo propondría, gobernador? Preguntó Azula. Por lo general, me inclino por diez minutos, más o menos. Podríamos ir a la arena y regresar al palacio en una hora, si el gobernador cumple, espera, en realidad haremos esto ahora. Quan exclamó, sorprendido. ¿Ce cómo se supone que suceda? Él, míralo. ¿Puede pelear sin sus armas? Con eso, señaló Ahsoka. Azula enarcó una ceja, sorprendida de lo desesperado que estaba Quan porque se aferraría a cualquier pajilla potencial con la esperanza de mantener su nombre en el concurso de pretendientes por un poco más de tiempo. Miró a Ahsoka, quien le devolvió la mirada con determinación. Bueno, eso fue una buena señal. Parecía que él no necesitaría la mitad de la motivación que tenía cuando ella lo necesitaba para deshacerse de Chan, es una lástima que te hayas tomado tu tiempo para verte decente hoy en vano, le dijo Ahsoka. Pero como puedes ver, te necesitamos en tu equipo de combate de inmediato. Ve a casa, trae tus armas y armaduras. Te veré de nuevo en el Royal Dome. Te tengo, dijo Ahsoka, sonriendo y asintiendo. Se tomó un momento para mirar desafiante a Quan antes de irse, esperando que sirviera para molestar más al hombre. Él es, gruñó Quan, mirando a la espalda de Ahsoka. ¿Cómo puedes permitir que un esclavo te hable así, princesa? Por un lado, él no me cuestiona, dijo Azula, arqueando las cejas. Y él no me pregunta por las cosas que permito o no permito. Es bastante divertido cuando lo piensa, porque parece que él conoce su lugar mucho mejor que usted conoce el suyo, gobernador, ahora, ahora, dijo el teniente Zen, tragando y tratando de mediar entre la pareja mientras Quan miraba a Azula, escandalizado, y ella le dedicó una de sus sonrisas características. Ozai solo pudo rechinar los dientes mientras el alcalde Quan intentaba apaciguar a su hijo. No hay necesidad de problemas aquí. Todos vamos a ver una pelea divertida, y eso es lo que va a ser, nada más. Entonces, ¿qué tal si todos disfrutamos el viaje? Bueno, creo que lo estoy disfrutando tan bien como estoy, dijo Azula, con una sonrisa orgullosa antes de volverse hacia su padre. ¿Vamos, entonces? Ozai no estaba muy feliz cuando asintió con la cabeza hacia Azula. Sabía que estaba jugando con fuego aquí, y sabía que podía quemarse, su hermano había sido literalmente quemado por su padre una vez, después de todo. Aún así, ella no era Zuko. Tenía sus propias convicciones y sabía que no debía acobardarse de miedo si lo peor llegaba a peor. Y también había jugado sus cartas en el momento más apropiado. Una cosa era hablar fuera de turno en una reunión de guerra, pero esto era sólo una reunión social. Contradecir los deseos de su padre no contaría como un desaire contra él en estas circunstancias. Y de hecho, a pesar de que no estaba satisfecho con los acontecimientos, Ozai había enviado un mensaje al Grando Moreal para informarles que necesitaban las instalaciones de la arena para una pelea no oficial entre el gladiador de su hija y otro luchador. La mayoría de los invitados a la fiesta estaban bastante entusiasmados con los acontecimientos, ya que deseaban presenciar las habilidades de Soka como luchador después de conocerlo hace un momento, y se regocijaron por la oportunidad de hacerlo. Una procesión que no se había visto en mucho tiempo tuvo lugar cuando el Señor del Fuego, la princesa y los nobles fueron llevados en palanquines a través de la ciudad, hasta llegar al Grando Moreal. La mayoría de la gente en las calles estaba bastante confundida por esto, aunque varios de ellos decidieron acompañarlos una vez que los rumores les llegaron. Una pelea de gladiadores como ninguna otra tendría lugar en el domo por el derecho a cortejar a la princesa Azula. Con todo, la Gran Cúpula Real se enfrenta actualmente a la situación más extraña que haya visto desde su creación. Nunca antes había llegado el Señor del Fuego sin apenas aviso, con la esperanza de presenciar una pelea que ni siquiera se suponía que tendría lugar hoy. Y con él vino un enjambre de nobles que eran ridículamente exigentes, quejándose por los asientos y declarando que los alojamientos del Royal Dome no estaban ni cerca de lo que deberían ser. Shoji observó cómo se desarrollaba el desastre ante él con una mueca. Se le había encomendado la tarea de explicar la situación a los patrocinadores de las peleas de hoy, y ellos no habían estado dispuestos a creerle hasta que el propio Señor del Fuego entró en el vestíbulo, anunciado y escoltado por sus guardias imperiales. Para alivio de Shoji, la vista del regente de su tierra fue suficiente para callar a los patrocinadores que habían estado amenazando con despedirlo por su incompetencia. Por una vez, estaba más confundido que aliviado cuando sus ojos se posaron en Azula cuando llegó, y la miró con los ojos muy abiertos mientras se acercaba a su mostrador, luchando por no arruinar su vestido mientras caminaba tan rápido como podía hacia Shoji. ¿Qué está pasando, princesa? Preguntó preocupado. Es cierto que estás desafiando a un ex gladiador. Lo es, y necesitaré toda la información que pueda obtener sobre él, dijo Azula, señalando al hombre en cuestión con el pulgar. Juan y su luchador habían entrado en la gran cúpula real detrás de ella y, como era de esperar, Juan estaba ya le gritaba al esclavo, diciéndole que hiciera su trabajo y derrotara a su oponente antes de salir corriendo por las escaleras. ¿Eh, es esa explosión de la muerte? Preguntó Shoji, sorprendido. ¿Es alguien a quien pensé que nunca volvería a ver, oh? ¿Y por qué? Preguntó Azula, levantando las cejas. Bueno, no era un luchador muy eficaz, dijo Shoji, encogiéndose de hombros. Lo hizo bastante alto en el ranking, pero casi había perdido tantas veces como había ganado. Se lastimó gravemente una vez contra Dragon Cloud, y no había vuelto a saber de él, al menos no desde que me dijeron para eliminarlo de las listas, ¿y qué tan fuerte es este Dragon Cloud? Preguntó Azula, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Dónde está en el ranking? Ahora mismo. Alrededor de 132, si mal no recuerdo, dijo Shoji, tocándose la barbilla con el dedo índice. ¿Por qué? Uh, dijo Azula, sonriendo. ¿Y Blast of Teat cayó contra él? Blast of Teat es un tipo extraño, honestamente, dijo Shoji, sacudiendo la cabeza. Por lo general es muy metódico, pero se desespera rápidamente cuando las cosas no salen como él quiere. Es un buen maestro fuego, no genial, solo bueno. Depende demasiado de sus posturas. Es algo que sus oponentes pueden explotar. Además, podría aún estar Az lidiando con las consecuencias de la herida que lo sacó del ranking, creo que fue un golpe bastante desagradable en el hombro derecho. ¿O fue el izquierdo? ¿No estás seguro de cuál era? Preguntó Azula, frunciendo el ceño. Lo siento, fue hace mucho tiempo, dijo Shoji, encogiéndose de hombros y mirándola en tono de disculpa. De hecho lo fue, dijo Azula, con un suspiro. Hay algo más que deba saber. Azula. La princesa sintió como si le hubieran quitado el piso de debajo de los pies cuando escuchó a su padre llamarla por su nombre. Su tono hablaba de disgusto, y siendo el objeto hacia el que dirigía dicho disgusto era todo menos tranquilizador. Tal vez realmente estaba jugando demasiado con su suerte, necesito una palabra, dijo Ozai, mientras se giraba para mirarlo. En privado. El balcón real debería servir. Por supuesto, dijo, tan complaciente como siempre. Shoji se había congelado detrás de su mostrador mientras miraba al señor del fuego con total asombro e incredulidad. Nunca había soñado con estar tan cerca del hombre mismo, Ozai comenzó a moverse hacia las escaleras, todavía escoltado por sus guardias. Azula miró al joven por última vez antes de seguir a su padre. Envía a Soka a la sala de espera cuando llegue, le dijo a Shoji. Tengo algo más que atender en este momento, como puede ver, así que claramente no puedo esperarlo aquí, o por supuesto, princesa, dijo Shoji, asintiendo apresuradamente. Gracias por la información, como siempre, dijo Azula, levantando una mano en señal de despedida. Buena suerte con la pelea. Exclamó mientras Azula seguía al grupo de guardias imperiales a través de los tramos de escaleras que los llevarían al balcón real. El balcón en cuestión era, sin duda, el más lujoso de todos los lugares en cualquier arena de la Liga Superior de gladiadores. Para alivio de Azula, parecía que, a pesar del corto aviso, los miembros del personal habían podido desempolvar todo el lugar antes de la llegada de Ozai. Estaba segura de que al Señor del Fuego no le habría gustado encontrar el balcón real en el estado en que lo había visto no hace mucho, cuando había buscado a Soka por todo el edificio después de su pelea contra la Stingray. Ozai ordenó a sus hombres que se quedarán afuera, vigilando la puerta, y entró al balcón con su hija pisando detrás de él. Se sentó en el mejor de los sillones disponibles y suspiró profundamente mientras se frotaba la frente con los dedos. Azula no se sentó a su lado, sino que se colocó detrás de su silla, con ojos cautelosos sobre la postura inusualmente encorvada de su padre. La sensación de pavor en la boca del estómago aumentaba con cada momento que pasaba. ¿Te das cuenta de la difícil posición en la que me estás poniendo, Azula? Preguntó, volviendo la cabeza hacia ella. Sí, dijo Azula, bajando la mirada. Entiendo que esta no es la forma en que pretendías que se desarrollara la fiesta, pero, qué eufemismo, ladró Ozai, con una risa seca. No podría casarme con Juan, de todos los pretendientes potenciales que podría tener, dijo Azula, sacudiendo la cabeza. Disculpe por ser tan directo, pero encuentro que el hombre es completamente deplorable. No puedo imaginar que desperdiciar mi vida con un hombre como él. De todos modos, ¿no podrías desperdiciar tu vida con un hombre como el hijo de Chan? Dijo Ozai, levantándose de nuevo y mirando a Azula con una ceja levantada. Azula, esto se está volviendo ridículo. Tienes una responsabilidad como la princesa de la Nación del Fuego, y harías mejor en cumplirla ya. Ya ha sido suficiente con tonterías. Elige un hombre y, padre, con el debido respeto, no cumpliré tus deseos, declaró Azula con firmeza. Ozai la miró fijamente, con incredulidad en sus rasgos. Él había criado a Azula para que se convirtiera en una chica fuerte que se saldría con la suya la mayoría de las veces, que no se inclinaría ante nadie más que él, ¿se estaba negando ella a inclinarse ante él ahora también? ¿Realmente estaba desafiando su autoridad? ¿Y por qué es eso? Preguntó, frunciendo el ceño. La forma en que sus cejas se juntaron lentamente envió un escalofrío por la espalda de Azula. Definitivamente estaba molesto, pero sobre todo parecía que estaba decepcionado. Desde que era niña me has educado con la idea de que la Nación del Fuego debería ser mi principal prioridad, dijo Azula antes de comenzar a recitar palabras que sorprendieron a Ozai. Mi vida le doy a mi país, con mis manos lucho por el Señor del Fuego Ozai y nuestros antepasados antes que él. Con mi mente busco formas de mejorar mi país, y con mis pies que continúe nuestra marcha de la civilización. ¿Y si no es así, padre? ¿No es esto a lo que debería dedicar mi vida? Soy la princesa de la Nación del Fuego, padre, y estoy seguro de que todavía hay mucho más que puedo hacer por la Nación del Fuego además de tomar un marido y hacerle bebés. Ozai miró a Azula con escepticismo, sin apreciar el tono burlón con el que acababa de hablar. Para empezar, ni siquiera quiero ser madre. Dijo Azula, mirando a Ozai con incredulidad. Es, es una idea que ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. No puedo simplemente dejar todo por lo que he trabajado solo para poder cumplir con las tradiciones. Es un desperdicio, padre. Sería uno. Tengo mucho que hacer. Dar a nuestra Nación, y un marido solo sería un obstáculo para mí. ¿Y entonces cree que deberíamos descartar las tradiciones? Preguntó Ozai. ¿Te das cuenta de que las tradiciones existen por una razón? ¿Te das cuenta de que eres el maestro fuego más fuerte que ha nacido en la familia real en siglos? Y sin embargo, te niegas a casarte y perpetuar tu legado. Sí, padre, porque todavía no estoy lista para convertirme en un legado, dijo Azula. No fue lo mismo para ti, porque aún te habrías convertido en el Señor del Fuego sin importar si tuvieras cónyuge o no, en caso de que lo hayas olvidado. Nunca tuve la intención de convertirme en el Señor del Fuego, dijo Ozai. Y sin embargo, eso nunca te detuvo, ¿verdad? Preguntó Azula. En lo que estabas o no estabas destinado a ser, no importaba, ¿verdad? Ozai se congeló ante eso. Azula lo miró con determinación, sabiendo que sus palabras habían dado en el clavo esta vez. Evitaste ser anulado, padre dijo Azula encontraste tu oportunidad y la aprovechaste, y ahora eres el líder de nuestra Nación, como deberías ser por muchos años por venir. Y de todos modos, me niego a desperdiciar mi vida solo para cumplir con tradiciones rancias. Usted tomó el trono incluso cuando era el segundo hijo, y no me casaré con ningún pretendiente mío al azar a menos que demuestre ser digno. No es conveniente, incluso, padre. De esta manera no tendrás un lamebotas patético y estúpido como tu yerno, entonces dices, dijo Ozai, cruzando los brazos sobre el pecho. Y parece creer que las peleas de gladiadores son la forma de demostrar el valor de sus pretendientes. No entiendo su lógica. Un patrocinador no es solo una persona que está al margen, esperando a embolsarse el dinero una vez que la pelea ha terminado, dijo Azula, sacudiendo la cabeza. El trabajo de un patrocinador comienza desde el momento en que selecciona a su luchador. Un patrocinador debe mantener a dicho luchador en la mejor forma posible, debe asegurarse de que su gladiador sea lo suficientemente fuerte para luchar en los desafíos que se le presenten. Cualquier error de un patrocinador podría fácilmente su gladiador muerto en el foso de arena. ¿Y por qué es esto relevante? Preguntó Ozai, frunciendo el ceño. Pero cuando lo peor llega a lo peor, no tendrán ni idea de cómo enfrentar desafíos serios. Culparán a los demás por sus fracasos, se desecharán de sus responsabilidades y se alejarán de ellas al primer aviso. Ozai miró a Azula con total incredulidad. Para su sorpresa, lo que ella estaba diciendo en realidad tenía sentido, si de alguna manera logras nombrarme tu heredero, mi esposo te seguirá en el trono, dijo Azula. Y dudo que quieras que uno de los hombres que acabo de describir se convierta en el señor del fuego una vez que te hayas ido. Toda nuestra grandeza, todo por lo que hemos trabajado, se desperdiciará en las manos equivocadas. Y descubrir si sus gladiadores pueden vencer a los tuyos demostrará si son dignos o no. Preguntó Ozai, frunciendo el ceño. Tu gladiador no es tan fuerte, exactamente, dijo Azula, con una sonrisa. No necesitaba un doblador fuerte, demasiado seguro y poderoso como mi gladiador. Elegí un no doblador, un no doblador fuerte, tal vez, bastante ingenioso e inventivo, pero cuando se trata de destreza física, a menudo se siente abrumado por sus oponentes. Y ya ha alcanzado la mitad superior de la clasificación. No habría subido más del puesto 300 si hubiera sido patrocinado por nadie más que yo. ¿Entiendes lo que quiero decir, padre? Ozai suspiró y miró a Azula con ojos preocupados. No era una expresión que lo había visto mostrar a menudo, y mucho menos por ella. Entonces, si alguien quiere tu mano en matrimonio, de aquí en adelante tendrá que luchar contra ti para obtenerla. ¿Será esa la forma de hacerlo? Preguntó Ozai. Creo que debería ser, dijo Azula, asintiendo. ¿Y si un hombre pide casarse contigo y tiene éxito en su intento de derrotar a tu gladiador? Preguntó Ozai, dando un paso hacia ella y mirándola con firmeza. ¿Dejarás de resistirte y permitirás que este hombre sea tu marido? Azula tragó saliva. Seguro que tampoco quería hacer eso, pero tenía poca o ninguna opción. Al igual que había sucedido con Chan, solo tendría una oportunidad para deshacerse de cualquier pretendiente que intentara cortejarla. Y una oportunidad había sido suficiente para derrotar a Chan, debería ser suficiente para Kuan y quienquiera que viniera después de él. Aún así, sabía que Soka no era invencible. Por mucho que se había vuelto más fuerte, todavía había 200 luchadores por encima de él, y no había forma de saber si tendría la capacidad de derrotarlos a todos. Sin embargo, no tuvo más remedio que confiar en él. Y hoy en día realmente sentía ganas de confiar en él. No era como había sido durante su situación con Chan, no, porque Soka había demostrado su valía una y otra vez. Y si estaba leyendo bien los letreros, lo cual esperaba profundamente, Soka no lo haría. No quiero que se case en absoluto. Ella podía confiar en que él no estropearía las cosas, ¿no? Yo, lo haré, padre, dijo Azula, asintiendo. Si un gladiador patrocinado por uno de mis pretendientes derrotara al mío, tomaría a dicho pretendiente como mi marido. Y eso incluye la pelea de hoy, por supuesto, dijo Ozai. Si el luchador de Kuan derrota al tuyo, lo aceptarás sin dudarlo. Supongo, dijo Azula, y no se le escapó a Ozai como había dicho las palabras con resentimiento. Suspiró y se volvió hacia su asiento nuevamente, hundiéndose en él y negando con la cabeza. Sabes cómo hacerle todo más difícil a tu pobre padre, dijo Ozai, ante lo que Azula enarcó una ceja. Siento como si hubiera envejecido diez años en un solo día después de todo lo que has dicho y hecho hoy. Lamento oír beso, dijo Azula, con una sonrisa comprensiva. Por lo que vale, no pareces diez años mayor. Espero que no, dijo Ozai, suspirando. Ve al balcón del patrocinador, entonces, Azula. Cuanto antes termine esto, más rápido estaremos de regreso en el palacio. No comí mucho en el desayuno, porque esperaba disfrutar mejor las comidas durante tu banquete, y ahora estoy absolutamente hambriento. Me aseguraré de que termine rápidamente, entonces, dijo Azula, inclinándose a pesar de que Ozai estaba de espaldas a ella. Gracias por escuchar lo que tenía que decir, padre. Significa, significa más de lo que podría decir. Deberías alegrarte de que te tenga en tan alta estima, Azula, dijo Ozai. No mucha gente puede oponerse a mi voluntad y salirse con la suya. Realmente eres bastante afortunado, y valoro profundamente ser tan afortunado, dijo Azula. Sabía más que suficiente sobre el tipo de cosas de las que Ozai era capaz cuando estaba muy disgustado. Entonces te veré cuando termine la pelea. Sea rápido, dijo Ozai, despidiéndola. A decir verdad, Ozai estaba intrigado por la próxima pelea, porque deseaba ver con sus propios ojos cuán fuerte era el gladiador de su hija. Realmente se preguntaba si su reputación era bien merecida, pero al mismo tiempo, el último truco de Azula había arruinado sus planes. Incluso si su curiosidad por el gladiador se apagara, su hija aún no tenía intenciones de casarse, aún no tenía interés en tener hijos, pero tal vez tenía razón. Quizás sería lo mejor, a la larga, Soka estaba luchando con las ataduras de su protector de brazo izquierdo cuando escuchó pasos acercándose a la sala de espera. Había llegado hace un momento, después de correr tan rápido como pudo por la ciudad, y se estaba preparando para su próxima pelea cuando vio a Azula entrar en la habitación. Oye, dijo, sonriendo débilmente y aún jadeando después de su intensa carrera. ¿Corriste todo el camino hasta aquí? Preguntó Azula, haciendo una mueca. Y todo el camino de regreso a casa también, dijo Soka, secándose el sudor de la frente. Estoy bien, sin embargo, tengo más resistencia que esto, eso espero, dijo Azula, suspirando mientras se acercaba. Para sorpresa de Soka, ella tomó su mano entre las suyas y asumió el deber de atar los cordones del guardabrazos con el que estaba teniendo problemas. Él sonrió cuando ella terminó, y ella lo miró cuando él soltó la mano, con los ojos llenos de preocupación. ¿Estás preparado para esto? Sé que una pelea que surgió de la nada podría ser problemática para ti, y considerando que tu pierna estaba acalambrada ayer, lo fue, pero ya no lo es, así que ¿por qué preocuparse? Dijo, sonriendo. Además, realmente no importa si estoy listo o no, voy a hacer esto pase lo que pase. Y voy a ganar. Vaya, es bueno saber que tienes tanta confianza, dijo Azula. Desafortunadamente, su certeza no fue particularmente contagiosa. Deberías poder vencer a tu oponente. Le pregunté a Shoji sobre él y me dijo que lo sacaron del ranking después de una pelea contra Dragon Clow. ¿Quién es Dragon Clow? Preguntó Soka, levantando una ceja. ¿Qué importa? Dijo Azula. Dragon Clow ni siquiera está entre los 100 mejores luchadores del ranking y, sin embargo, derrotó a tu oponente actual, Blast of the Hat, dándole una herida grave que Shoji ni siquiera está seguro de que haya sanado todavía. Teniendo en cuenta que derrotaste a Stingray, un hombre que fue eliminado del rastrillo por el propio Combustion Man, creo que tienes una buena oportunidad de ganar esta vez también. No está destinado a ser tan fuerte como lo fue Stingray. Será mejor que no lo esté, dijo Soka, suspirando y asintiendo. ¿Algo más que deba saber sobre este tipo? Es metódico, confía demasiado en sus posturas, murmuró Azula. Entonces es como la mayoría de los maestros tierra, dijo Soka, asintiendo. Y últimamente he podido vencer a una buena cantidad de maestros tierra. Si sus posturas son una debilidad de él, debería tener una especie de ventaja, deberías, pero, murmuró Azula, mirándolo con preocupación. No sé si fue idea mía, pero te ves, terrible. Bueno, no es tan amable de tu parte, dijo Soka con sarcasmo, frunciendo una ceja. Esa es definitivamente la mejor charla inspiradora que me has dado, sabes. Un poco de apoyo sería. Solo te estoy preguntando si realmente puedes hacer esto, lo interrumpió Azula, ante lo cual Soka la miró con una pequeña mueca. No estabas luchando lo mejor que pudiste ayer, y no te ves mucho mejor hoy. Si no puedes vencer a este tipo, si no puedo vencer a este tipo, terminarás casándote con Juan, gruñó Soka, frunciendo el ceño. Y eso es lo último que me pasa en mi turno. No voy a perder. No puedo perder. Será mejor que no, dijo Azula, suspirando antes de retroceder y mirar el anillo de arena a través de la rejilla dorada. Ella sonrió débilmente por un momento antes de volverse hacia Soka. Es una situación bastante familiar, ¿no? Supongo dijo Soka, con una sonrisa también. Solo, con un chico diferente y una arena diferente, y los dos somos muy diferentes de lo que éramos entonces, murmuró Azula, volviéndose hacia la arena una vez más. Mucho había cambiado desde su primera pelea en la liga de gladiadores superiores, sí. Los dos, dijo Soka, sonriendo y moviéndose hacia ella. Como fue cuando nos convertimos en gladiadores y padrinos, una vez más mi vida está en tus manos, dijo Azula, mirándolo con preocupación. Espero no tener que pedirte que lo cuides bien, iba a hacer eso incluso si no me dijiste dijo Soka, riendo un poco. Incluso entonces estaba decidido a vencer al Spawn. Ahora estoy más decidido que nunca a patearle el trasero a este tipo. Entonces, ¿no vas a pedir explicaciones hoy? ¿O afirmar que estoy aburrido y que hice todo esto porque verte morir en la arena podría ser divertido? Preguntó Azula, con una sonrisa. Tal vez lo haga, si insistes en que tengo que darme un baño porque, ¿cómo estuvo? ¿Tirar agua sobre un lobo inmundo sólo empeorará el hedor? Preguntó, tratando de recordar lo que ella había dicho durante la noche que él se había quedado en el palacio. Azula no pudo evitar reírse del recuerdo. Bueno, todavía lo amenazaría con matarlo si se atrevía a decirle que quería bañarse con él, pero a pesar de sí misma, se sintió bastante aliviada al recordar el comienzo de su asociación. Habían tenido éxito una vez cuando se enfrentaron a este mismo obstáculo, podrían hacerlo de nuevo. Ella estaba segura de eso. Soka se sorprendió un poco al principio cuando ella extendió una mano hacia él, pero pronto él sonrió y la agarró con la suya. ¿Sabes qué hacer? Susurró. Así que hazlo. No. Puedes confiar en mí, respondió, reprimiendo el impulso de acercarla para un abrazo en lugar de sólo este apretón de manos. No te defraudaré hoy. Espero que no, respondió ella, soltando su mano y retrocediendo. Hasta luego, Soka. Él sonrió cuando ella salió de la habitación, de espaldas a él. Miró la mano que ella acababa de estrechar y se dijo a sí mismo que esta no sería la última vez que la tocaría. No sería la última vez que la tomaba de la mano. Se negó a permitir que ese fuera el caso. Nos vemos, Azula, murmuró, aunque sabía que ella ya no podía oírlo. Después de un rato, se hizo la rejilla dorada y se permitió que Soka entrara al ring. Respiró profundamente antes de pisar la arena, y miró a su alrededor con asombro cuando se dio cuenta de que la arena estaba llena más allá de su capacidad, porque todos los nobles que habían decidido venir a ver su pelea. Su mirada se movió hacia los balcones a su izquierda, y su garganta se sintió seca cuando vio a Ozai en el balcón real, sentado sobre todos los demás en el edificio. Aún así, cuando bajó un poco la mirada, encontró a Azula sentada al lado de Quan. La vista de su madrina era reconfortante, incluso cuando ya sabía que ella estaría allí, porque ella siempre lo cuidaba en cada pelea. Y sólo mejoró las cosas que ella realmente se veía absolutamente impresionante con ese vestido, se vio obligado a prestar atención al ring y dejar de mirar a la princesa cuando su oponente entró en la arena. El gladiador opuesto llevaba una armadura que parecía demasiado pequeña para él, y Soka sólo pudo levantar una ceja mientras estudiaba al hombre con confusión. Claramente, Quan no había esperado el desafío de Azula, y así le había conseguido a su gladiador la primera armadura de segunda mano que pudo encontrar en la ciudad. Teniendo en cuenta las circunstancias, no debería ser tan difícil ganar, o eso pensó Soka antes de que de repente sintiera la necesidad de bostezar. Maldita sea. No había dormido lo suficiente en un tiempo. Esta pelea podría no ir tan bien como esperaba, mi público. Exclamó el hombre del megáfono, claramente esforzándose demasiado para hacer un buen espectáculo para el líder de la Nación del Fuego. Hemos sido honrados con una pelea sorpresa entre nuestro muy famoso lobo azul y un ex luchador del ranking, Blast of the Hat. Disfruta de este enfrentamiento, porque es único y griega. Un gesto desde el balcón real hizo que el megáfono se callara. Parecía que a Ozai no le importaban las presentaciones y le estaba diciendo que siguiera adelante con el asunto. Ahá, sí, vamos a empezar. Exclamó nervioso el megáfono, dejando caer el altavoz una vez que terminó de hablar, incluso olvidándose de mencionar cuál sería el límite de tiempo de la pelea. Soka lo miró con una ceja levantada momentáneamente antes de concentrarse en la pelea. Miró a Blast of the Hat, quien estaba tratando de acercarse a Soka y luchando con su armadura para hacerlo. ¿Tienes algún problema, amigo? Preguntó Soka, retrocediendo con cautela. Este no parecía ser tan tonto como el engendro, tendría que tener mucho cuidado con la forma en que se enfrentaba a esta pelea. Ya sabes, problemas de armadura, gimió explosión de la muerte, moviendo sus brazos circularmente. Casi estoy considerando deshacerme de él, ya sabes, espera, ¿por qué estamos charlando? Supongo que porque parece que estarías dispuesto a conversar, dijo Soka, pero el gladiador opuesto le arrojó una ráfaga de fuego, lo que lo llevó a retroceder. Hey. No hay necesidad de ser tan agresivo. Dios, ustedes los maestros fuego son tan exaltados, con eso, Soka comenzó a reír y Blast of the Hat lo miró con incredulidad. Azula suspiró profundamente en su asiento y se llevó una mano a la frente. ¿En serio, idiota? ¿Haciendo bromas estúpidas ahora? Murmuró para sí misma. Oh, vamos. Maestros fuego impetuosos. Es un clásico. Exclamó Soka. Claro que lo es, dijo explosión de la muerte, rodando los ojos antes de disparar más fuego hacia Soka. ¿En serio no tienes sentido del humor, verdad? Preguntó Soka, esquivando por poco el fuego. Los maestros fuego eran fuertes, pero podían quemarse con bastante facilidad, pensó Soka. Mientras mantuviera a su oponente disparando fuego constantemente, todo debería funcionar bien para cuando lograra un contraataque, pero no se dio cuenta de que su persistente agotamiento lo estaba haciendo más lento. Explosión de la muerte disparó algunas llamas justo después de él, llamas que atraparon las botas de Soka y lo obligaron a dejar de correr de su rival para pisotear el suelo torpemente, tratando de matar las llamas mientras la multitud miraba con diversión. Azula apenas pudo ocultar su vergüenza. ¿Ves, princesa? Declaró Quan, junto a ella, con una sonrisa orgullosa. Claramente, mi gladiador es superior. El tuyo, bueno, se está poniendo en ridículo, y si debo decirlo, de ti también. Dado que es tu luchador, después de todo, Azula permitió que su mirada parpadeara hacia Quan brevemente. El hombre sonreía con orgullo, recostándose en su silla, ya no estaba tan nervioso como antes. Parecía que sus inseguridades se habían borrado una vez que Soka comenzó a comportarse como lo había hecho, el lobo azul pisoteó con fuerza el suelo, golpeando sus botas con las manos y mirando a Blast of Theat una vez que terminó con eso. El maestro fuego parecía más que satisfecho consigo mismo. Esas botas eran bastante caras, ¿sabes? Soka exclamó, irritable. Seguro que lo eran, dijo Blast of Theat. Tiene que ser muy lindo, ser el gladiador de la princesa. Obtienes todo lo que puedes pedir, aunque realmente no debería perder el tiempo imaginándolo. Descubriré por mí mismo lo bueno que es lo suficientemente pronto, Soka dejó de comportarse tan tontamente como hasta ahora. Sus ojos se entrecerraron y su mirada se volvió más dura, algo que Blast of Theat no ignoró. ¿Era este el momento en que el lobo azul empezaría a luchar en serio? ¿Realmente quiere ser su gladiador, eh? Preguntó, entre dientes. Cualquier gladiador en su sano juicio soñaría con ser su luchador, dijo Blast of Theat. ¿Por qué preguntas? Bueno, dijo Soka, con una sonrisa torcida. Va a seguir siendo un sueño para ti, amigo. Porque soy su gladiador. No por mucho tiempo, dijo Blast of Theat, sonriendo. Ya veremos, gruñó Soka, y con un movimiento rápido sacó su boomerang, arrojándolo a su oponente con más fuerza y velocidad que de costumbre. Blast of Theat intentó predecir la trayectoria del arma y trató de evitar que girara disparándole fuego, pero fracasó en su esfuerzo cuando el boomerang se curvó hacia arriba. La hoja del arma atravesó el rostro de Blast of Theat, rociando la arena con sangre y haciendo que toda la multitud jadeara de asombro. Hace apenas un momento había estado haciendo bromas ridículas, y ahora estaba luchando lo mejor que podía, dejando al maestro fuego casi indefenso gracias a sus rápidos movimientos. Sin embargo, Soka no se detuvo en esto. Tan pronto como lanzó su boomerang, saltó hacia su oponente, cuchillo en mano. Blast of Theat tropezó hacia atrás, con una mano en su rostro mientras lanzaba más puñados de fuego hacia Soka. El lobo azul esquivó las débiles llamas y atrapó su boomerang nuevamente antes de lanzar ambas armas hacia su oponente. Su doble ataque no causó tanto daño esta vez, pero ambas armas efectivamente atravesaron la armadura de segunda mano que llevaba Blast of Theat. El cuchillo se hundió en su peto, el boomerang se estrelló contra su guardabrazos y lo partió por la mitad. Soka saltó hacia atrás después de eso, mirando a su oponente mientras esperaba el regreso que estaba seguro de que llegaría pronto. Explosión de la muerte balanceó sus brazos erráticamente, para sorpresa de Soka. Algunas llamas brotaron de sus ataques, pero no fueron lo suficientemente poderosas como para amenazar a Soka. El maestro fuego no estaba manteniendo una postura firme en este momento, no podía luchar adecuadamente como estaba. Soka se sintió algo aliviado por eso, pero evitó atacar de nuevo mientras Blast of Theat continuaba desatando su ráfaga de llamas desesperadas. Porque fue la desesperación y nada más lo que avivó su fuego en ese momento. Y una vez que se hubiera cansado, una vez que hubiera consumido sus energías, la oportunidad de Soka de dar el golpe final habría llegado. Soka mantuvo la distancia adecuada mientras Blast of Theat seguía perdiéndose en su fuego. Eventualmente, sin embargo, el hombre pareció detener su rabieta y se limpió la cara con una manga antes de enfrentarse a Soka. El lobo azul solo le había hecho a su oponente un corte en el pómulo, que no era una herida tan grave. A decir verdad, Soka deseaba haber causado más daño que eso, Blast of Theat estaba jadeando cuando se quitó el cuchillo de su armadura, y su punta estaba cubierta de sangre. Se lo arrojó de vuelta a Soka, con llamas acompañándolo, y Soka tuvo que apartarse de nuevo. Y mientras Soka estaba distraído, su oponente tomó una postura firme antes de saltar y enviar una rueda de fuego hacia él. Soka hizo una mueca y sacó su garrote, alejando parte del fuego, pero su ropa aún quedó atrapada por algunas de las llamas cuando lo alcanzaron. De nuevo tuvo que rodar por el suelo para endurecer el fuego, una actividad a la que realmente no debería haberse acostumbrado, pero parecía que era necesario cada vez que luchaba contra un maestro fuego. Blast of Theat envió puñados de fuego ahora, y Soka tuvo que continuar rodando sobre la arena para evadirlos. A pesar de sus planes, parecía que su oponente no se había cansado, mientras que se estaba cansando bastante. Porque, de todos los tiempos, tuvo que luchar por la vida de Azula cuando estaba tan exhausto. Sin embargo, no se rendiría aquí. No podía rendirse ahora. Apretó los dientes y levantó la mano hacia su cintura, recogiendo la única bomba que había traído hoy. También sacó Space Sword de su vaina y comenzó a dibujar estrategias rápidamente. Si lanzaba la bomba, probablemente tendría la oportunidad de atacar a su oponente, porque el humo no era bueno para los maestros fuego, el hombre tendría problemas para respirar, y no importa cuán firme fuera la postura que tomara, no lograría atacar a Soka con eficacia debido a esa desventaja. Apostar su éxito a una sola bomba no era precisamente tranquilizador, pero Soka no tenía otra opción. No cuando estaba siendo perseguido por las llamas donde quiera que fuera. Ahora, solo tenía que estar más cerca de su oponente para lanzar la bomba de manera efectiva, o de lo contrario, Explosión de la Muerte estiró los brazos antes de juntarlos en un fuerte aplauso, con un movimiento que Soka nunca había visto antes. Un arco de fuego horizontal nació después de su movimiento, y Soka no tuvo más remedio que agacharse para evadirlo. Cuando se agachó, le aguardaba otro puñado de fuego y tuvo que saltar rápidamente para evitar ser herido por el ataque, y fue entonces cuando el ahora familiar disparo de dolor recorrió su pierna izquierda tan dolorosamente como lo había hecho durante su entrenamiento con Azula. Soka evitó gritar de dolor, pero sus ojos se agrandaron y dejó caer su espada antes de caer al suelo, su mano ahora libre se frotaba el muslo mientras hacía una mueca. Azula sintió que el color desaparecía de su rostro. No, ahora no, ¿por qué otro calambre en la pierna ahora, de todos los tiempos? Tenía que levantarse, simplemente tenía que hacerlo. Necesitaba luchar, no podía dejar que esto terminara aquí. Blast of Theath se sorprendió por la caída de Soka, pero no parecía estar a punto de ofrecer una mano para levantar a su oponente. Si el lobo azul estaba caído, haría todo lo posible para aprovechar esta oportunidad. Y Soka sabía que su rival estaba a punto de noquearlo para siempre. Ni siquiera necesitó levantar la cabeza para verlo, pero lo hizo de todos modos. Y presenció con horror cómo Blast of Theath avanzaba hacia él, con un brazo echado hacia atrás, amenazando con poner fin a esta pelea con un último puñado de fuego. ¿Qué podía hacer? ¿Qué debe hacer? No le quedaba otra opción que caer presa de otro puño de fuego, pero sólo podía dejarse caer ante el puño de fuego de una persona. No estaba dispuesto a darle ese honor a nadie más que a Azula. Y Azula, no podía perder hoy. Si perdía, ella se casaría con Juan. Si perdía, ya no sería su gladiador. El precio era demasiado elevado para pagarlo. Al perder hoy no perdería una batalla, la perdería a ella. Y la horrible idea de ser arrancado de su lado le dio un impulso de adrenalina y creatividad que no sabía que tenía en él. Si se quedaba a su lado un poco más, haría cualquier cosa, por lo tanto, hizo lo que nadie esperaba que hiciera. Blast of Theath rugió mientras daba su golpe final, y tomaría nota de no volver a gritar en la batalla después de lo que sucedió a continuación. Porque, si tan solo hubiera mantenido la boca cerrada, las consecuencias de este incidente no hubieran sido tan graves como lo fueron. Soka quitó el pestillo de su bomba de humo con un movimiento rápido, y procedió a lanzar la pequeña esfera hacia su oponente, y la bomba encajó perfectamente dentro de la enorme boca de Blast of Theath, quien se permitió una mueca confusa cuando sintió la bomba. Pasando por los arcos de sus dientes, y luego detonó. Soka se encontró olvidándose del dolor en... Pero sus pensamientos fueron bruscamente interrumpidos cuando escuchó que alguien se acercaba. Levantó la mirada, el corazón le latía en el pecho mientras adivinaba quién se apresuraría a ir a la sala de espera con tanta prisa, su conjetura fue acertada, por supuesto. Allí estaba ella, todavía radiante con su atuendo del día, pero lo que la hacía más hermosa era la sonrisa eufórica en su rostro. Tú, lo hiciste, idiota, lo hiciste. Exclamó mientras caminaba hacia él. Por un momento podría haber jurado que ibas a perder, pero tú. Soka ignoró el dolor en su pierna mientras se movía hacia ella, encontrándola en la mitad de la habitación. Azula se encontró deteniéndose en seco cuando vio las emociones en sus ojos. Sus ojos azules brillaban con amabilidad, tal como lo habían hecho durante esa fatídica noche, pero también había alivio. Y había una alegría de corazón puro que no estaba segura de haber visto en él hasta hoy. Ella había dejado de hablar mientras lo miraba, y él había acortado la distancia entre ellos, colocando sus manos sobre sus hombros antes de inclinarse sobre ella, sus labios presionándolos de ella. Azula se congeló momentáneamente antes de relajarse en sus brazos, una mano moviéndose hacia su cuello antes de devolverle el beso. No fue difícil entender lo que estaba tratando de transmitir a través del beso, porque ella se sintió tan eufórica como él al saber que su tiempo juntos no se acortaría como habían temido. Cerró los ojos con fuerza, asombrada por la forma en que la estaba besando. A pesar de que había afirmado que aceptaría su matrimonio con otro hombre siempre y cuando la hiciera feliz, ahora podía sentir lo poco que estaba dispuesto a dejarla ir. Le había dolido bastante pensar que no le había importado, que no le habría importado si se hubiera casado con otra persona. Pero este beso dijo exactamente lo contrario de eso. La forma en que la estaba abrazando, tan íntimamente, tan de cerca, no quería nada más que seguir sintiéndose querida por él como lo hacía ahora. Quería seguir devolviéndole el beso, sus corazones acelerados mientras tomaban un riesgo tan peligroso, pero finalmente se dio cuenta de lo peligroso que era. A pesar de sí misma, una vez más, Azula se vio obligada a alejarse, pero él continuó atrapando sus labios con los suyos, incluso cuando ella trató de decirle que no podían seguir así. Ese soca, susurró ella, tratando de evitar responder a sus besos. Ahora no, soca respiró con dificultad, sin querer separarse de ella todavía. No podía controlar la dicha nacida de estar con ella de nuevo cuando había tenido miedo de perderla. Había estado decidido a no dejar que sucediera, pero la semilla de la duda había estado ahí de todos modos. La única forma de defenderse, de hacerla desaparecer, era asegurarse de que ella no desapareciera, todavía aquí, que todavía podría estar con ella, cualquiera podría entrar aquí, murmuró Azula, aunque sus excusas casi parecían extrañas, como si alguien más que ella las estuviera diciendo. Ella entendía muy bien su desesperación, y tampoco quería detener esto, pero, por desgracia, la conciencia que apenas sabía que tenía estaba hablando por ella en este momento. Aún así, incluso cuando sabía que ella tenía razón, soca no podía soltarla todavía. Él se inclinó, su cabeza cayó sobre su hombro mientras sus brazos la rodeaban con fuerza. Por un momento se preguntó si podría arruinarle el vestido, pero ese pensamiento fue sólo un asunto fugaz muy pronto, porque parecía que a Azula no le importaban los vestidos arruinados. Ella no le habría devuelto el abrazo si lo hubiera hecho. Finalmente se apartó, en contra de su mejor juicio. ¿O fue su mejor juicio lo que la había obligado a alejarse? Ella no lo sabía, y más bien dudaba que alguna vez lo supiera. Ella agarró una de sus manos con las suyas y lo sacó de la sala de espera, pero lo soltó tan pronto como entraron al pasillo. Soca no pudo evitar sentirse un poco decepcionado por eso, pero no expresó ninguna queja. Mientras caminaban juntos, se dio cuenta del gran riesgo que acababan de correr, ah, pero realmente había valido la pena. Así como cualquier riesgo que pudiera correr valdría la pena cuando se tratara de Azula. Realmente deberías saber que no debes asustarme como lo hiciste dijo Azula, mirando hacia atrás para encontrarlo sonriendo débilmente. Cuando te caíste realmente pensé que eso era el final, ¿tu pierna está mejor ahora? Todavía es un poco problemático, pero nada que no pueda manejar, dijo. Pero si quieres masajear la pierna equivocada de nuevo, en serio no tengo ningún problema, cállate, gluñó Azula, ante lo cual se rió entre dientes. Yo, te estoy muy agradecido una vez más, y te debo más de lo que podría decir, pero aún así te aconsejaré que no apuestes tu suerte conmigo, gladiador. Bien, bien, dijo Soka, aún riendo entre dientes mientras subían los escalones hacia los pisos más altos de la arena. Azula llevó a Soka a su revisión médica, donde le dijeron que sus calambres desaparecerían con el tiempo siempre que tuviera el descanso adecuado. Los médicos también notaron que había sufrido algunas quemaduras leves y las trataron rápidamente. Una vez hecho eso, era libre de irse. Azula ya había adivinado que el vestíbulo estaría bastante lleno de gente, pero tomó a Soka completamente por sorpresa al encontrar tanta gente hablando emocionada y volviéndose para mirarlo como si fuera una especie de héroe. No pudo evitar levantar una ceja y mirar, estupefacto, a todos los que se acercaban para hablar con Azula sobre la destreza de su gladiador. Algunos elogiaron su estilo de lucha, otros le dijeron que su ingenio era extraordinario, y mientras tanto Azula aceptó sus palabras con tanta gracia como pudo, esperando que nadie se diera cuenta de la nerviosa y agitada que todavía estaba después del verso de Soka un rato antes, para alivio de Soka, ni Ozain y Quan estaban cerca. No tenía ganas de tratar con ninguno de ellos en ese momento. Sospechaba que el Señor del Fuego no estaría muy feliz por su triunfo sobre el luchador de Quan, y seguro que tampoco quería escuchar a Quan y loriquear por su pérdida. Sin embargo, ¿esto es lo suficientemente bueno para librarte de ese idiota? Preguntó a Azula, cuando finalmente llegaron a las puertas del edificio. ¿Dejará de perseguirte ahora? ¿Será mejor que él? Dijo Azula, sonriendo con orgullo. Y con esto, hemos establecido un estándar de aquí en adelante. Todo hombre que pretenda convertirse en mi pretendiente tendrá que traer un gladiador con él, y tendrás que luchar contra ellos, ¿eh? ¿Qui qué? ¿Qué? Preguntó, estupefacto. Es el acuerdo que alcancé con mi padre, explicó Azula, mientras bajaban los escalones que conducían a la calle. Sin embargo, Soka disminuyó la velocidad y la princesa frunció el ceño cuando se dio cuenta de que cojeaba. ¿Realmente no te sientes mejor, verdad? No importa, puedo caminar de todos modos, dijo con una sonrisa. El palacio no está tan lejos. Sin embargo, tal vez no deberías asistir a un evento importante como la fiesta con tu equipo de combate, dijo Azula, sonriendo. ¿Podrías cambiar de nuevo, Soka? Uh, no, no puedo, dijo, luciendo irritado. ¿Para qué? Será una caminata bastante larga hasta, no tiene que ser así, dijo Azula, levantando su mirada hacia el cielo. Soka hizo lo mismo para encontrar un dragón descendiendo sobre ellos. Soka saludó a la criatura con entusiasmo mientras Azula sonreía a su compañero animal. Hola, amigo. ¿Debería decir que también es tu cumpleaños? Preguntó, acariciando la cabeza del dragón cuando aterrizó frente a él. Quizás podrías, dijo Azula, sonriendo. En cualquier caso, después de lo que hiciste hoy, puedes montar en Shin Lom de regreso a casa y al palacio, pero no te acostumbres a volar solo, ¿de acuerdo? No va a suceder a menudo. ¿Eh? Espera, solo yo. Preguntó Soka, sorprendido. Traje mi palanquín conmigo, así que es lógico que lo vuelva a tomar cuando regrese al palacio, respondió. Solo date prisa y regresa pronto al palacio. Después de todo, ahora serás la principal atracción de la fiesta, je, atracción, dijo Soka, rodando los ojos antes de sonreír cuando una idea tocó su mente. Bueno, estoy pensando que ser una atracción podría ser divertido si logro atraer a una princesa de la Nación del Fuego en particular, o, por llorar en voz alta, no tuerzas mis palabras a tu gusto. Eso no es lo que estaba diciendo. Azula exclamó, mientras Soka se acercaba a Shin Lom y se encaminaba a subir a su silla, riendo de nuevo. Pero es muy divertido hacerlo. Dijo, sonriéndole mientras se sentaba en el asiento delantero de la silla. Sintió una oleada de orgullo al reconocer que ella en realidad le estaba dando permiso para hacer esto hoy, ella le estaba dejando volar el dragón por su cuenta. Ese gesto hablaba mucho de lo que los acontecimientos de hoy habían significado para ella, di, gracias por prestarme tu dragón. Es solo porque tu pierna es inútil, dijo Azula. De lo contrario, nunca lo permitiría. Me lo imaginé, dijo Soka, riendo. Entonces, una vez que estemos bien vestidos, tenemos que volver al palacio, ¿entonces? Por supuesto, dijo Azula, asintiendo con la cabeza antes de palmear el hocico de Shin Lom. Sea lo más rápido que pueda. Claro, dijo Soka, sonriéndole con orgullo antes de tomar las riendas y sacudirlas ligeramente. Vamos, Shin Lom. Azula los vio irse con una sonrisa. Pensó que los testigos podrían encontrar bastante extraño su gesto de permitir que su gladiador montara su dragón, pero, a su vez, descubrió que no le importaba tanto. Solo había una cosa que la hizo fruncir el ceño con confusión, y no estaba relacionada con la opinión del público sobre ella, ¿qué quiso decir exactamente con nosotros? Se preguntó a sí misma, antes de decidir que no valía la pena reflexionar. Seguramente era simplemente otra de las innumerables payasadas de Soka. Así que suspiró, negó con la cabeza y se dirigió hacia su palanquín, donde la esperaba su procesión real. Se vio obligada a esperar dentro del palanquín inmóvil durante unos minutos hasta que Ozai finalmente apareció, para que pudieran dirigirse hacia el palacio en la forma exacta en que habían salido. Sin embargo, Azula descubrió que no le importaba el retraso. Se alegró bastante de que las cortinas estuvieran echadas, porque estaba segura de que en ese momento tenía la sonrisa más ridícula en su rostro. Se había deshecho de Quan, y había encontrado una manera de mantener a raya a los pretendientes por el momento, ah, a pesar de que no había sido fácil, y que casi había pensado que las cosas terminarían mal para ella, todo en su vida era cayendo en su lugar. Y ella estaba más que encantada con eso. La fiesta continuó tan pronto como Azula y su padre regresaron al lugar. La mayoría de los nobles regresaron al palacio justo detrás de ellos, aunque Azula no pudo ver a Quan cuando regresó al salón del banquete. Ella no pudo evitar sonreír, imaginando que él estaría demasiado avergonzado para mostrarse frente al resto de los nobles después de su fracaso anterior. La gente la felicitaba ahora por su éxito en la arena, y ahora la mayoría de los que habían estado indecisos acerca de Soka la felicitaban por sus habilidades, a pesar de que sospechaba que algunos de esos cumplidos eran huecos. Sin embargo, no le importaba mucho que no elogiaran a Soka de todo corazón, ya que parecía que sabían que era mejor no dejar a su gladiador después de verlo triunfar en la batalla antes. Y dicho gladiador aún no había reaparecido en el palacio, lo que puso a Azula algo ansiosa, a su pesar. ¿Había decidido deshacerse de la celebración? Parecía poco probable, considerando que aún no había comido nada. Y Soka no era de los que huyan de las comidas gratis, algo que ella sabía muy bien, envió un pensamiento a Shinlon, preguntando si Soka había cambiado de nuevo o no, pero el dragón parecía estar ocupado con algo y él la ignoró completamente. Probablemente estaba cazando insectos de nuevo, supuso a Azula, porque podía ver que todavía estaba en el patio trasero de Soka, la fiesta continuó sin otro inconveniente después de la repentina interrupción del desafío entre Azula y Quan. Los jóvenes nobles se acercaron a Azula constantemente durante la noche, todos ansiosos por hablar con ella y felicitarla por su cumpleaños. Ella respondió a sus acercamientos entusiastas con sonrisas de incredulidad y sarcasmo seco, y la mayoría de ellos no entendieron que se estaba burlando de ellos. Sabía que estos eran más de los legendarios pretendientes que su padre había encontrado para ella, y cada uno parecía más suave que el otro. Durante lo que parecieron horas y horas, todos vinieron a hablar con ella, tratando de entablar una conversación hasta que se rompió el tema de las peleas de gladiadores, y para entonces le preguntarían si tenía la intención de continuar con el resto de sus pretendientes desafiándolos. A las peleas de gladiadores antes de permitirles la oportunidad de cortejarla. Azula la respuesta viva y positiva a dicha pregunta agitaría sus nervios sin falta. No pudo evitar sonreír ampliamente cada vez que se alejaban, decepcionados, después de descubrir que no sería una presa fácil para ninguno de ellos. Ella acababa de rechazar a uno que parecía particularmente horrorizado por la idea de buscar un gladiador para luchar contra el suyo cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Es cierto? ¿Acabas de pelear con Juan? Vaya, desearía que ese fuera el caso, dijo Azula, volviéndose para mirar a su hermano de nuevo con la mayor naturalidad posible. Pelear con él directamente habría sido bastante divertido, creo. Sin embargo, lo habrías reducido a un montón de huesos carbonizados, dijo Zuko, alzando una ceja. Ni siquiera es un doblador, y nunca fue bueno peleando, si mal no recuerdo, parece pensar que es muy bueno maquinando, por extraño que parezca, dijo Azula. Pero se enfrentó al oponente equivocado si realmente creía tanto. Deberías haber venido a mirar. Desgarrar el orgullo de Juan fue de lo más entretenido, sí, supongo que sí, dijo Zuko, con una mueca. Podía imaginarse fácilmente a su hermana dirigiendo esa misma frase hacia él en cambio, es bueno saber que te has divertido, entonces. Aún así, tenías algo que decir antes, dijo Azula, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué querría algo de ti? Preguntó Zuko, frunciendo el ceño. Bueno, ¿por qué más me buscarías? Azula respondió, mirándolo con total naturalidad. Zuko la miró con sorpresa. Azula realmente creía que él solo se acercaría a ella con un propósito, en realidad pensó que solo interactuaba con ella para lograr sus propios fines. La comprensión le sentó tan mal como estar empapado en agua fría. Creía que Azula disfrutaba burlándose de él más de lo que debería hacerlo cualquier hermana menor, pero nunca se había dado cuenta de que, al igual que él llegaría a sus propias conclusiones sobre su hermana, ella llegaría a las suyas sobre él. Y la de ella decía que él solo se molestaría en acudir a ella cuando necesitaba algo de ella. Y si pensaba en ello por un momento, eso había sido cierto hasta la fecha. Pero solo actualizado. Estaba decidido a cambiar eso hoy, siempre que ella lo dejara, ¿qué pasa, Zuko? Preguntó Azula, cada vez más exasperada cuando permaneció en silencio durante demasiado tiempo. Solo, tengo algo para ti, eso es todo, dijo, suspirando al sentir el calor en su rostro. Azula frunció el ceño cuando notó que sus mejillas se habían enrojecido. ¿Tienes algo? ¿Qué? Repitió, con total incredulidad. Zuko deslizó una mano en su bolsillo y sacó un objeto. Lo extendió hacia Azula, quien frunció el ceño antes de dejarle colocar el objeto en su palma, feliz cumpleaños, murmuró en voz baja. Los ojos de Azula se agrandaron cuando miró lo que le acababa de dar. Su boca se abrió levemente mientras miraba la daga con total confusión. Era la misma daga de todos esos años atrás, una daga que no había visto en años. La desenvainó, parpadeando al leer la inscripción en la hoja. Nunca te rindas sin luchar. ¿Qué le había pasado a Zuko? ¿Por qué de repente le había dado esto? ¿De verdad le había regalado su cuchillo? ¿Qué? Zuko, ¿cuál es el significado de? Comenzó, levantando los ojos, para descubrir que él ya no estaba frente a ella. Sabía que ella se negaría a aceptar esto si esperaba su respuesta, así que se había perdido entre la multitud antes de que ella pudiera preguntarle si había abandonado la cordura en la isla Enver. Miró a su alrededor, esperando que él todavía estuviera cerca, pero no pudo encontrar a Zuko con la mirada. Esto era más que ridículo, esto era, esto estaba mal, según todos los informes. Zuko no era el tipo de persona que da obsequios a otras personas por la buena voluntad de su corazón, ella solo se había estado burlando de él cuando dijo que le debía diez regalos. Ella nunca había esperado que él realmente le diera algo, ¿por qué lo había hecho? ¿Cuál fue el propósito de este aparente regalo? Tenía que ser una especie de truco, no podía ser real. Zuko nunca había sido el amable hermano mayor que compartía sus tesoros con su hermana menor. Recordó haber tomado esta misma raga de su posesión unas cuantas veces después de que la recibió de su tío, y él siempre se enfadaba por cómo ella se la había robado. Su madre reprendería a Azula cuando se lo quitó a Zuko, y la joven princesa había actuado con frecuencia como si no lo hubiera hecho. Sin embargo, había pensado que era genial. Desde el momento en que recibió una muñeca genérica y su hermano recibió esta raga significativa con una historia tan extraordinaria detrás, se había irritado y se había preguntado si tal vez el general de Basin se no había tenido otra arma que Iroh podría haberle enviado. Eventualmente, sin embargo, dejó de preocuparse por la daga. Dejó de preocuparse por quién lo tenía o qué regalo había recibido, porque algún día tendría los recuerdos de las batallas que libró ella misma. No quería herencias de su tío, no las necesitaba, no había pensado en esta raga en mucho tiempo. Por eso estaba tan sorprendida como lo estaba por este repentino gesto de su hermano. ¿Por qué Zuko le estaba dando esto? Era que ya no le importaban las espadas, y había decidido darle sus raspaduras. Eso parecía lógico, tal vez. O tal vez le estaba dando esto porque estaba pidiendo una tregua, después de las cosas que Soka le había dicho en Emberrisland. No, eso fue completamente estúpido. Después de todo, era Zuko. En todo caso, esto tenía que ser una estratagema para hacerle creer que estaba tratando de llevarse bien con ella, cuando en realidad solo esperaba golpearla una vez que estuviera deprimida. No podía haber otra explicación para este repentino y ridículo giro de los acontecimientos, oye. Azula se sorprendió cuando escuchó la voz de Soka. Se volvió para encontrarlo vestido con sus elegantes ropas de nuevo, aunque ahora parecía aún más cansado. Aún así, había una mirada de satisfacción en su rostro que la hizo levantar una ceja mientras metía la raga en su faja. Mira quién se ha vestido correctamente otra vez, dijo, sonriendo débilmente. ¿Cómo se siente tu pierna? Duele menos, dijo, sonriendo. También cogí algo de comida en mi camino entre la multitud, así que ahora me siento mucho mejor con la vida. Lo cual era de esperar de ti, dijo Azula, sacudiendo la cabeza pero sonriendo de todos modos. Tienes suerte de que todavía quedara algo, la fiesta ya casi ha terminado. Eh, si casi termina entonces, ¿crees que tu presencia aquí es absolutamente necesaria ahora? Preguntó Soka, acercándose a ella como si le estuviera transmitiendo algún tipo de secreto. Su comportamiento la hizo enarcar una ceja. Bueno, es mi fiesta de cumpleaños, así que debería estar aquí hasta el final, ¿no crees? Dijo, levantando las cejas. Entonces, ¿no puedes tomarte un tiempo libre? Preguntó, haciendo una mueca. Yo, tengo algo que mostrarte. Ahora tú también. Murmuró Azula, levantando una ceja. ¿Eh? N nada, es, no es nada, dijo, sacudiendo la cabeza. Escudriñó a la multitud y descubrió que la mayoría de los invitados que quedaban en el pasillo no estaban obligados a notar su ausencia si se marchaba ahora. Su padre estaba hablando actualmente con una multitud de nobles que se habían reunido a su alrededor, y los invitados que no estaban con él estaban charlando entre ellos o comiendo vorazmente. Bueno, supongo que no me echarán de menos por el momento, dijo Azula, encogiéndose de hombros. ¿Pero qué quieres? Estás a punto de averiguarlo, dijo, sonriendo antes de llevarla afuera. Azula hizo un punto para informarle a un guardia que dejaría la celebración brevemente, en caso de que su padre preguntara por ella. El hombre la dejó ir sin problemas, y pronto ella estaba caminando con Soka por los pasillos del palacio mientras él la conducía al refugio del dragón, había estado bastante ocupada manteniéndose al día con sus pretendientes desanimados para prestar mucha atención a lo que Xinlong había estado haciendo. No fue hasta que Soka la trajo aquí que ella comenzó a prestar atención a la información que él le estaba dando a través de su vínculo mental, y frunció el ceño confundida cuando se dio cuenta de que Soka le había hecho algo a Xinlong que el dragón parecía encontrar bastante divertido. Soka, dijo ella, mirándolo mientras entraban al refugio. ¿Qué hiciste exactamente para? Se quedó en silencio cuando Xinlong le gruñó a modo de saludo, y sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la vista que tenían ante ellos. Su dragón estaba vestido con una magnífica armadura oscura con forros plateados. Soka se rió disimuladamente mientras disfrutaba de la expresión de absoluta incredulidad en su rostro. Azula se acercó a Xinlong para preguntarle sobre esta inesperada sorpresa, el dragón respondió diciendo que Soka no solo se había vestido solo cuando llegó a casa. ¿Qú qué es? ¿Qué hiciste, Soka? Preguntó ella, mirándolo con asombro. ¿Cómo hizo? Bueno, ¿no puedes decirlo? Preguntó, riendo. Hice una armadura para tu mascota. Vi, Azula instantáneamente quiso replicar a eso, pero se contuvo mientras se volvía para mirar al dragón de nuevo. Esto es completamente loco, yo, no había oído hablar de un dragón que usara armadura antes. No es de extrañar que ustedes los hayan matado a todos, entonces, dijo Soka, cruzando los brazos sobre el pecho. Un dragón necesita la protección adecuada. Al menos, eso creo, y si él es tu compañero, deberías darle ropa bonita y una armadura para evitar que se ensucie como el otro día, ¿verdad? Azula se encontró sonriendo con aprobación ante esa última declaración, y lo miró con incredulidad de nuevo. Entonces, ¿estás diciendo que construiste esto, cómo lo hiciste? Preguntó, mientras caminaba alrededor de Shin Long, quien estaba más que feliz de mostrar su nuevo atuendo frente a su jinete. Esto es definitivamente nuevo, no fue fácil, pero le pedí al capitán que tomara las medidas de Shin Long, y luego ambos, él y Song, me ayudaron en el taller, el capitán y Song. Entonces, esto es lo que estabas escondiendo, dijo Azula, sonriendo mientras pasaba una mano por las placas de metal que cubrían el cuello del dragón. La razón por la que eras tan astuto, porque ella seguía desapareciendo repentinamente sin razón aparente, estabas creando esto. Sí, en realidad, dijo Soka, sonriendo con orgullo. Cuando lo hiciste, sin embargo, tuviste tantas peleas, y estábamos entrenando constantemente, bueno, la razón por la que estoy tan cansado, es porque solía trabajar de noche, dijo Soka, sonriendo torpemente ahora. Pasé la mayor parte de la noche haciendo esto, tratando de mantenerte fuera de mi rastro, entonces esto es porque... ¿De verdad? Preguntó Azula, mirándolo con incredulidad. Bueno, sí. Simplemente pensé que este sería un regalo útil para ti, así que el esfuerzo y el cansancio valdrían la pena, dijo. Pero arruiné mi presupuesto del mes, pagando al herrero por dejarme usar sus suministros y por construir la armadura en su taller, estoy pensando que tú y Son podrían vivir de las obras de hoy durante todo un mes, probablemente, dijo Azula, sonriendo. Aún así, considerando todo lo que hiciste, estoy perfectamente dispuesto a darte algo de dinero. ¿La lealtad debe ser recompensada, crees que esto es una muestra de lealtad? Preguntó Soka, levantando una ceja. El hecho de que te tomaste un tiempo de tu vida para construir algo como esto sin que te lo pidieran lo dice mucho, dijo Azula, sonriéndole. Realmente no tenías que hacer esto, Soka, sí, claro, dijo, riendo. Solo di que te gusta y deja de ser tan terca, niña. Es un regalo, no importa si tuve que hacerlo o no, un regalo para mí o para Shin, me pregunto. Dijo Azula, sonriendo mientras el dragón tocaba su frente con la suya. Bueno, pensé que contaba para ambos, murmuró Soka, mientras caminaba hacia la silla que estaba entre las placas de metal. Estás de viaje ahora, ¿verdad? ¿No tienes que volver a tu fiesta? Probablemente puedan arreglárselas sin mí por ahora, dijo Azula, sentándose en la silla. Mientras tanto, me aseguraré de que pueda volar conmigo en su espalda, y, Soka se encontró sonriendo felizmente cuando ella extendió una mano hacia él, tal como lo había hecho cuando encontraron a Shin Long por primera vez. Tú también vas a venir, dijo ella, sonriendo mientras lo ayudaba a subir a la silla. El vuelo fue bastante cómodo, a pesar de que Shin Long todavía se estaba adaptando a la armadura. El dragón tomó la armadura como ropa en lugar de un dispositivo de protección, y siguió diciéndole lo mismo a Azula. Ella se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en el cuello mientras recorrían el cielo, felicitándolo por no estar desnudo más. Aterrizaron en el borde del cráter de la capital, y Soka y Azula bajaron de la silla de Shin Long. La princesa arregló la armadura del dragón y se aseguró de que no le molestara, ya que Shin Long hizo hincapié en decir que las placas articulares alrededor de sus patas estaban algo apretadas. ¿Eh? ¿En serio? Preguntó Soka, haciendo una mueca mientras se sentaba en el suelo, mirando a Azula y Shin Long con preocupación después de que ella le transmitiera los pensamientos de la criatura a Soka. Ups. Bueno, puedo actualizar la armadura más adelante de todos modos, podría agregarle tantas cosas, ¿sabes? Tal vez algo como una bola de púas colgando de su cola y, ¿quieres convertir a Shin Long en una máquina asesina? Preguntó Azula, levantando las cejas y haciendo que Soka se sonrojara. N no, solo pensé, solo pensé que sería genial, eso es todo dijo, frotándose la nuca con una mano. Shin Long decidió hacer cabriolas alrededor del cráter. Perseguir insectos siempre había sido una de sus predilecciones. Azula sonrió y lo miró antes de dejarse caer junto a Soka, quien se sorprendió cuando se sentó a su lado. ¿Está bien que te sientes en el suelo cuando estás vestida así? Preguntó, nervioso. Azula suspiró. Tal vez no. Y es por eso que no uso vestidos a menudo. No tiene sentido usar algo elegante cuando va a ser tan poco práctico. Je, bueno, te queda bien de todos modos, dijo, sonriendo. Creo que mi armadura me queda mejor, respondió Azula, ya deseando poder cambiarse esta ropa por una más cómoda. Algo le pinchaba la cintura y frunció el ceño por un momento antes de darse cuenta de que era la daga de Zuko. O, tal vez ahora era su daga. Lo sacó de donde lo había puesto, y Soka la miró confundido cuando vio el arma. ¿Qué es eso? ¿Me trajiste hasta aquí para matarme con esa cosa? Preguntó, levantando una ceja. ¿Por qué, por supuesto que lo hice, por qué más te llevaría hasta aquí? Azula dijo sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco. En serio, Soka, no necesitaría un cuchillo pequeño para matarte, es lo que pensé, dijo, riendo. Estoy bastante seguro de que lo harías con tu fuego, ah, sí, con mi fuego azul. Estoy bastante seguro de que no te importaría que te matara, ¿verdad? Dijo Azula, ante lo cual Soka se sonrojó de nuevo. Nunca vas a dejarlo ir, ¿verdad? Bueno, ¿por qué debería? Preguntó, sonriéndole. ¿Pero para qué es el cuchillo? Preguntó Soka de nuevo. ¿Lo tenías en caso de que tuvieras que matar a Quan? Matar a Quan no habría terminado muy bien para mí, ya sabes, preguntó Azula. En realidad no tenía este cuchillo hasta hace un tiempo. En verdad, Zuko me lo dio. ¿Eh? Zuko. Preguntó Soka, frunciendo el ceño. Espera, ¿es por eso que estaba tratando de hablar contigo? Quería darte esto. Aparentemente, dijo Azula, mirando la daga con el ceño fruncido. Es extraño que te diera una daga así, dijo Soka, tocándose la barbilla. ¿Hay algo especial en esto? Azula le entregó el arma, y Soka la desenvainó mientras comenzaba a explicarle la historia de la daga. Ese cuchillo se lo regaló mi tío. Fue un regalo muy significativo, como pueden ver, tanto por lo que dice como por cómo mi tío llegó a poseerlo, ¿qué dice? Dijo Soka, frunciendo el ceño mientras miraba el arma. Estoy bastante seguro de que Made in the Ark Kingdom no es algo remotamente extraordinario, al otro lado de la hoja, tonto, gruñó Azula, y Soka giró el arma para leer la inscripción real a la que se había estado refiriendo. Oh, nunca te rindas sin luchar, dijo Soka, asintiendo. ¿Tu tío le trajo esto? Sí, después de derrotar al general que estaba a cargo de la defensa del muro exterior de Basin-se, explicó Azula. Le quitó el arma y se la envió a Zuko, mientras yo conseguía una muñeca. Una muñeca común y corriente que probablemente ni siquiera se compró el mismo. Zuko pudo apreciar el regalo la mitad de lo que yo pude, así que seguí tomándolo cuando menos lo esperaba hasta que dejó de ser divertido. Casi me había olvidado de la existencia de esta daga hasta hoy. ¿Zuko te dio esto, entonces? ¿Como regalo para tu cumpleaños? Preguntó Soka, levantando una ceja. Bueno, eso es interesante, es extraño, murmuró Azula, suspirando antes de quitarle la daga y deslizarla en su faja nuevamente. No puedo entender por qué lo hizo. Aunque sospecho que podría haber sido por lo que le dijiste, lo que sería bueno, ¿verdad? Dijo Soka. Si realmente escuchó lo que dije, tal vez comenzara a ser un mejor hermano para ti, ja. Claro, dijo Azula, poniendo los ojos en blanco. ¿Honestamente crees que Zuko quiere hacer algún esfuerzo para ser un buen hermano, después de todo este tiempo? Es demasiado trabajo, y por lo que él sabe, no recibirá recompensa por ello. Sabes, al juzgar sus intenciones con tanta dureza como lo estás haciendo ahora, lo estás tratando de la misma manera que él te trata a ti, dijo Soka, levantando una ceja. Bueno, a diferencia de Zuko, no estoy tratando de convencer a la gente de que soy una buena persona, dijo Azula, encogiéndose de hombros. No necesito ser un buen hermano para hacer las paces con mi conciencia, el hecho de que sepas que debería perturbar tu conciencia ya es una buena señal, dijo Soka, sonriendo con orgullo y ganándose una mirada de Azula. Vamos, realmente no quieres decirme, de todas las personas, que eres una mala persona. No después de todo, Azula. Depende de cuál sea tu definición de mala persona, supongo, replicó, y Soka se rió. Claro, dijo, sonriendo. Pero aún así, creo que puedes darle una oportunidad a Zuko. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Azula frunció el ceño y lo miró de reojo. A decir verdad, no tenía idea de cuál era la respuesta a esa pregunta. Estaba orgullosa de ser más fuerte y mejor que su hermano en todo lo que se proponía. Entonces, ¿qué tenía que temer de él? En cualquier caso, sin embargo, con una daga significativa y todo, supongo que todavía debo haber sido el que te dio el mejor regalo de cumpleaños, ¿eh? Soka declaró, con la cabeza en alto. Oh. ¿Tan seguro de ti mismo, no? Dijo Azula, mirándolo con interés ahora. Bueno, al menos, yo soy el que casi literalmente se rompió una pierna por tu presente, así que solo por eso merezco algunos elogios, dijo, cruzando los brazos sobre el pecho. Azula soltó una risa levil. ¿Es eso así? Preguntó, sonriendo mientras lo miraba. En verdad, había hecho mucho más por ella en los últimos días de lo que ella podría haber esperado de él. Parecía que siempre encontraría nuevas formas de sorprenderla, nuevas formas de sorprenderla, supongo que debería darte un poco de holgura, murmuró, asintiendo. A pesar de ese desafortunado calambre en la pierna, te portaste bastante bien hoy, me diste un regalo inesperado y me ayudaste a mantener mi libertad una vez más, ah, bueno, ya sabes, dijo Soka, sonriendo con orgullo. Es solo lo que tenía que hacer, no pienses mucho en eso. Oh, claro, no pienses mucho en eso, dices, dijo Azula, entrecerrando los ojos mientras él se reía a carcajadas. Estás pidiendo elogios y cumplidos, Soka. ¿Qué te dio esa idea? Preguntó, tratando de sonar sarcástico, pero no pudo evitar reírse mientras ella lo miraba con desaprobación, sacudiendo la cabeza a pesar de que ella le sonreía. Eres incorregible, lo sabes, murmuró, y él pareció complacido de escuchar que se lo recordaba. Diré que convertiste este cumpleaños en particular en un día memorable, bueno, considerando que fuiste tú quien decidió desafiar a Juan de la nada, dijo Soka, levantando las cejas. ¿Debo recordarte que exigiste expresamente que no me casara con él, de todas las personas? Dijo ella, mirándolo con la misma expresión que él tenía en su rostro. Soka se rió de nuevo. Je, bueno, casi no puedo creer que sea una gran influencia en tu vida, princesa, dijo, mirándola de reojo. No tienes idea, murmuró Azula, suspirando y levantando la cabeza cuando una suave brisa sopló hacia ellos. Soka la miró fijamente, como siempre hipnotizado por su belleza. La puesta de sol en el horizonte coloreaba el paisaje que tenía ante él, matizando todo con tonos dorados. El mundo entero era un espectáculo para la vista, pero nada de eso era en lo más mínimo tan impresionante como ella. Así que, supongo que ahora hemos entrado en un ciclo, considerando que me diste un regalo de cumpleaños de la nada, dijo Azula. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Soka se sorprendió por esa repentina pregunta. Se enderezó y miró a Azula con confusión, y ella arqueó las cejas y lo miró. Soka le dedicó una débil sonrisa y agitó una mano descuidadamente, como para no darle importancia. No, no te preocupes por eso. Nos pasó de largo hace unos meses, dijo, encogiéndose de hombros. Y no es como si tuvieras que hacer algo por mí solo porque yo hice algo por ti. No es así como debería funcionar. Bueno, tal vez esa no sea la verdadera razón por la que lo haría, dijo Azula, decepcionada de escuchar que se había perdido la cita correcta. Está bien, de verdad, dijo Soka, sonriéndole y encogiéndose de hombros. Dudo que la gente les dé a sus esclavos algún regalo, así que no es como si tuvieras que, Soka. Giró la cabeza hacia ella solo un poco, pero su mano en su barbilla logró moverla en el ángulo correcto para que ella besara sus labios suavemente. Los ojos de Soka se agrandaron ante eso. No importaba cuántas veces la había besado, cada vez que sucedía, sentía como si el mundo a su alrededor se volviera borroso, porque todo lo que podía pensar que era real era ella. E incluso después de todo este tiempo, apenas podía creer que Azula lo besara como lo hacía ahora. Cerró los ojos y la agarró por los hombros gentilmente mientras respondía. Sus manos acariciaron sus brazos mientras las de ella se deslizaban hasta la parte posterior de su cuello, acercándolo mientras ella movía su cuerpo hacia él. ¿Eh, entonces ahora podemos hacer esto? Preguntó juguetonamente, sonriéndole cuando ella se apartó momentáneamente. Azula solo pudo sonreír antes de inclinarse de nuevo, sus labios se unieron una vez más. Cuando sus lenguas se encontraron, Azula continuó acercándose a él. Los brazos de Soka la rodearon y ella se dejó envolver por él. Nunca se había sentido tan dispuesta a pertenecerle tanto como ahora. Quería agradecerle por todo, mostrarle cuán profundos eran sus sentimientos por él, Soka parecía haber perdido todas las inhibiciones después de su intercambio el día anterior, y le devolvió el afecto con avidez, aunque no tan desesperadamente como lo había hecho en la sala de espera. Aún así, era atrevido, mucho más atrevido de lo que Azula había esperado que fuera. Sus labios dejaron los de ella y se movieron hacia su cuello, y ella jadeó cuando besó su piel expuesta. Pocas veces ella usaba ropa que mostrara un escote, y él había decidido aprovechar sus opciones de vestimenta por hoy. No podía decir que el hecho la molestara en lo más mínimo. Ella deslizó sus manos por su cabello y lo abrazó con fuerza cuando su boca dejó de besar su piel. Sostenerla en este fuerte abrazo estaba comenzando a marearlo, pero no de mala manera, feliz cumpleaños tardío, Soka, susurró a Azula, besando la parte superior de su cabeza. Soka levantó la cabeza y la miró con una sonrisa atorcida, que ella apartó de su rostro con un beso mientras sus brazos la rodeaban con más fuerza. Azula dejó caer la cabeza sobre su hombro, sintiendo el furioso latido de su corazón tamborileando junto al de ella. Su abrazo fue íntimo, lleno de deseo, lo que hizo que Azula sonriera. Porque era a ella a quien deseaba, era a ella. A diferencia de todos aquellos que querían títulos, dinero, fama o gloria, a Soka no le importaba ninguna de esas cosas. Todo lo que realmente quería era a ella. Ella lo abrazó también, acariciando su espalda mientras él movía la cabeza hacia abajo para encontrar sus labios con los suyos una vez más. Azula cerró los ojos y le devolvió los besos, incapaz de tener suficiente de este intercambio. De todos modos, como él la deseaba, ella lo deseaba a él, a nadie más que a él. El resto de los nobles de su padre estaban destinados a terminar de la misma manera que Juan, de una forma u otra. No podía pertenecer a nadie más, no quería pertenecer a los brazos de nadie más. Porque había un hombre que había conquistado su corazón sin apenas quererlo, y ella no podría estar más feliz por eso. Él era el único hombre que ella quería, él era el adecuado para ella, no tenía dudas de eso. Y hoy, más que nunca, estaba agradecida de tenerlo a su lado. Hoy, más que nunca, se alegraba de haberse enamorado de él, nada hoy tampoco. Preguntó Katara, cuando los guerreros llegaron al fuego que estaba en medio de la aldea. Nada en absoluto, respondió Katan, hundiéndose en su asiento y cavando directamente en el plato que estaba más cerca de él. Estoy empezando a sospechar que no van a hacer nada, dijo Yuro, quien había sido el compañero de Katan en el turno de hoy para vigilar el asentamiento. Han pasado meses. Si estuvieran esperando refuerzos, ¿no habrían llegado ya? Tal vez, dijo Akoda, frunciendo el ceño. Pero bajar la guardia no sería prudente. Nuestros centinelas tendrán que seguir vigilando el asentamiento, sin importar si intentan atacarnos o no. Katara sintió ante la decisión de su padre, estando de acuerdo con ella de todo corazón. Ayan, que estaba tratando de comer ciruelas de mar sin hacer una mueca notable ante su sabor, escuchó pero no intervino en la conversación. Era una tradición tribal celebrar fiestas abiertas una vez a la semana. Era una forma de mantener su comunidad lo más próspera posible, ya que todas las familias cooperaban para hacer comidas agradables para todos. Ayan amaba el parentesco entre los miembros de la tribu. A menudo conversaba con quien hablaba con él, y también jugaba con los niños, pero hasta el momento, todavía no había encontrado un plato de comida de la tribu agua de su agrado. Los fideos de algas eran lo único que podía comer sin hacer muecas, pero sólo los cocinaban en raras ocasiones. Por lo tanto, se vio obligado a comer ciruelas pasas durante la fiesta, tratando de ignorar el olor de la carne que se cocinaba sobre la chimenea. Ayan había revelado sus habilidades a los soldados del asentamiento hace varios meses, y aunque todos en la tribu se habían estado preparando para el inminente contraataque de la Nación del Fuego, nunca llegó. Ayan había decidido que lucharía por la tribu, y encontraría una manera de enviar a la gente de la Nación del Fuego de regreso a donde pertenecían, sin embargo, había esperado tener una pelea genuina por delante, en lugar de meses de agotadora espera a que el enemigo ataque. Nadie de la tribu le había pedido que atacara el asentamiento por su propia voluntad, porque todos sabían que Ayan era demasiado pacifista para hacer tal cosa. Sólo recurría a la violencia si no tenía otra opción, y no estaba dispuesto a iniciar ninguna pelea con la Nación del Fuego él mismo. Aún así, Ayan estaba perplejo por este repentino período de tensa paz que de repente se había asentado sobre el polo sur. Para sorpresa de Katara, en realidad parecía incómodo por eso. A menudo lo encontraba reflexionando sobre las cosas, descansando en la silla de Apa y preguntándole a su amigo Bisonte sobre sus pensamientos al respecto. Parecía que la criatura lo entendía, pero si sus profundos gemidos eran palabras de consejo, no parecían haber ayudado a Ayan en lo más mínimo. Entonces, ¿quién estará listo para el turno de mañana? Preguntó Katan, levantando una ceja mientras buscaba otro pez que pronto devoraría. Nadie respondió, ya que la tarea de vigilar el asentamiento era más que tediosa. Por lo general, Akoda tendría que elegir a alguien de la tribu él mismo, porque nadie se sometería voluntariamente a una tarea tan aburrida. El jefe miró alrededor del fuego y suspiró cuando descubrió que todos los demás habían decidido repentinamente comer con avidez, para evitar responder la pregunta de Katan. ¿Algún voluntario? Preguntó, levantando una ceja. Como era de esperar, no hubo respuesta. Akoda puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. Bueno, entonces, supongo que tendré que elegir, yo puedo hacerlo. Todos miraron al avatar con sorpresa. Por lo general, se salvó de las actividades diarias de las que el resto de la tribu tenía que ocuparse, un privilegio que se le otorgó tanto por ser el avatar como por no ser realmente un miembro de la tribu. Ayan todavía se sentía como un invitado para los miembros de la tribu, aunque pronto pasaría un año desde que Katara lo había encontrado. No le importaba que le ahorraran la mayor parte del trabajo duro, porque nunca le había gustado esforzarse demasiado, pero se sentía culpable por recibir un trato especial, así que a veces decidía unirse a las actividades de la tribu, aunque nadie esperaba que lo hiciera. Katara asumió que este era solo otro caso en el que la culpa de Ayan se había apoderado de él, y por eso sonrió cuando se ofreció como voluntario para el puesto de centinela. Entonces, si Ayan se va, dijo Akoda, su mirada parpadeando hacia su hija. Katara arqueó una ceja. Lo estás haciendo sonar como si Ayan y yo vinimos en un set, dijo, ante lo cual Ayan se sonrojó. Bueno, ¿no es así? Preguntó Akoda, y casi todos a su alrededor se rieron. Claro, claro, iré con él, dijo Katara, riendo. Debería ser divertido, ¿verdad? Bien, dijo Ayan, sonriendo también pero mordiéndose el labio. Katara no se perdió de su extraño comportamiento. Ella levantó una ceja y lo miró con confusión, pero parecía que él no revelaría lo que estaba pensando todavía. La fiesta se desarrolló sin problemas, y todos se dirigieron a sus hogares eventualmente, excepto por los guerreros encargados de mantener la vigilancia alrededor de la tribu por esta noche. Katara y Ayan regresaron al Ilú de Akoda junto con el resto de la familia del maestro Agua, y ayudaron a Kana a acostarse. La mujer todavía era bastante fuerte en espíritu, pero ya no tanto en cuerpo. Katara se preocupó mucho por su abuela, pero hizo todo lo posible por no parecer pesimista sobre la salud de Kana. Dime, ¿decidiste tomar ese turno por alguna razón, Ayan? Preguntó Katara, antes de que Ayan se dirigiera a su propia habitación, la habitación que una vez había pertenecido al hermano de Katara. ¿Eh? Bueno, dijo Ayan, luciendo algo nervioso por la pregunta. Le dirigió una sonrisa a Katara antes de decir. Lo hice, pero te diré por qué mañana. Katara lo miró fijamente mientras él entraba a su habitación, y siguió frunciendo el ceño en confusión antes de dirigirse a su propia habitación. Ese tipo de comportamiento misterioso era extraño, incluso para alguien tan misterioso como Ayan, sin embargo, no tenía idea de lo extraño que era hasta el día siguiente, cuando ya estaban observando el asentamiento desde lejos, sentados uno al lado del otro detrás de los montículos de nieve que los ocultaban de sus enemigos. ¿Quieres qué? Preguntó Katara, escandalizada. ¿Estás loco, Ayan? Oh, extraño las nueces, Ayan suspiró, mirando al cielo con una mirada soñadora. Ayan, no podemos simplemente ir al asentamiento y pedir hablar con un soldado. Exclamó Katara. Nos matarán. No pueden matarnos, sabes que somos más fuertes que ellos, dijo Ayan con total naturalidad. Los dos somos grandes maestros, después de todo. Y estoy seguro de que si les decimos que no pretendemos hacer daño, aceptarán cooperar con nosotros sin problema, Ayan, deja de ser tan ingenuo. No puedes entrar allí y esperar sobrevivir solo porque crees en la buena voluntad de la gente. Dijo Katara, negando con la cabeza. Imagina lo que sucedería si supieran que eres el avatar, al entrar allí estarías entregándote al señor del fuego en una bandeja de plata. Bueno, entonces, bien, no entraré al asentamiento, dijo Ayan, suspirando con resignación. Pero necesitamos respuestas. Y estoy seguro de que podemos conseguirlas si lo intentamos, Katara. ¿Cómo? Preguntó, frunciendo el ceño. Bueno, podríamos capturar a un guardia, dijo Ayan, señalando a un hombre que estaba realizando su ronda de vigilancia por el recinto metálico del asentamiento. Y podemos sacarle respuestas. ¿Eh? ¿Quieres interrogar a un soldado? Preguntó Katara, estupefacta. ¿Qué hay de eso? Preguntó Ayan, sorprendido por su reacción. No es como si fuera a lastimarlo, es solo, un poco más agresivo que tu estilo habitual, eso es todo, dijo Katara, sonriendo débilmente. No vi que viniera de ti. Es la mejor idea que se me ocurre que no implicará ponernos en un peligro grave, dijo Ayan, encogiéndose de hombros y mirando hacia el asentamiento, donde un solo guardia paseaba fuera de las murallas en este momento. Y estoy seguro de que cualquiera de esos soldados estaría dispuesto a cooperar con nosotros, siempre que lo aislemos del resto, para empezar. ¿Cómo? Preguntó Katara, levantando una ceja. ¿Qué tienes en mente, Ayan? Estás a punto de averiguarlo, dijo Ayan, lamiendo sus labios y sonriendo emocionado, frotándose las manos mientras se preparaba para doblar la nieve a su alrededor. Katara frunció el ceño al sentir lo que estaba haciendo Ayan al inclinarse. Ella arqueó una ceja mientras él se mordía el labio, moviendo los brazos con firmeza. En la superficie, parecía que los movimientos de Ayan no estaban afectando nada, pero Katara lo sabía mejor, porque ella era una maestra agua al igual que el avatar. Y sintió que el hielo se movía unos metros por debajo de ellos, Ayan, esto no es una buena idea, murmuró, y él simplemente la miró con escepticismo antes de sonreírle un poco. Tienes razón, en realidad es una gran idea. Declaró, riendo entre dientes mientras hacía el último movimiento de su secuencia, y el hielo debajo del único soldado junto al asentamiento se abrió de repente. El hombre apenas se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando fue rápidamente envuelto por la nieve bajo sus pies. Desapareció como si se lo hubiera tragado el ataúd polar, y cayó con un grito que fue rápidamente ahogado cuando Ayan usó su inclinación para cubrir el agujero con hielo suelto nuevamente. Ayan procedió a empujar al hombre a través del trineo de hielo subterráneo que había creado, y en poco tiempo, el soldado había salido de los montículos de nieve junto a ellos, todavía gritando. Katara había quedado impresionada por la capacidad de Ayan para doblarse a tales distancias, pero su admiración pronto fue reemplazada por molestia por el irritante llanto del soldado. Ey! Ey! Cállate! Dijo Ayan, agitando las manos ante el hombre como un intento de llamar su atención. El soldado había mantenido los ojos cerrados con fuerza mientras gritaba, y parecía que ni siquiera se había dado cuenta de que ya estaba en la superficie. Abrió los ojos ahora y miró a Katara Ayan con total sorpresa antes de saltar hacia atrás y caer sobre otro montículo de nieve. Ese salvajes. Salvajes. Ey! Aléjate de mí. Te no sabes de lo que soy capaz. Exclamó, una mano bajando por su cintura en busca de un arma, pero Katara usó la nieve para alejar su mano de su cuerpo, atándola al suelo a través del hielo. Y su movimiento hizo que el soldado gritara insoportablemente fuerte una vez más. Espíritus, tiene algunos pulmones. Dijo Ayan, antes de llenar la boca del hombre con nieve con la esperanza de callarlo. El soldado se encontró tosiendo sobre la nieve después de un momento, e hizo algunas muecas mientras hacía una mueca ante la desagradable sensación de frío contra sus dientes. ¿Cuke estás? Déjame en paz. Déjame ir. No los hemos atacado, salvajes en años, así que déjame en paz. Exclamó, alejándose de la pareja. No estaba pidiendo ningún problema, solo estaba haciéndome ronda de vigilancia de rutina. Así que déjame ir ya. Bueno, al menos ahora está hablando en lugar de gritar, dijo Ayan, mientras Katara miraba al soldado con irritación. Oye. Yo no grito. Replicó el soldado, retorciéndose contra la unión de hielo que mantenía su mano en su lugar. Estabas chillando hace un momento. Dijo Katara, antes de volverse hacia Ayan. Ayan, este no servirá. Quizás deberías enviarlo de regreso y conseguir a alguien racional en su lugar. Eh, es tentador, pero no creo que debamos ser exigentes con los soldados que capturamos, aprovechar. No lo endulces. Me estás secuestrando. Exclamó el soldado. Me estás tomando prisionera. Ayuda. Help. Oh, maldita sea, cállate. Katara exclamó, gritando con tanta fuerza que tanto Ayan como el soldado la miraron en estado de shock. Miró de un lado a otro entre ellos por un momento antes de fijar su mirada en Ayan. Y bien. No pedimos prestado a este tipo por una razón, Ayan. Hazlo rápido antes de que empiece a hacer ruido de nuevo. Los otros soldados pueden notar que se ha ido. Oh, eh, cierto, dijo Ayan, volviéndose hacia el soldado, que ahora parecía un poco triste. El hombre en cuestión tenía ojos marrones y su cabeza estaba cubierta por un casco. No llevaba máscara, lo que Ayan encontró inusual, pero gracias a eso el avatar pudo decir que este soldado tenía la edad de Katara. Sin embargo, la juventud del soldado no fue tan sorprendente, porque esos gritos hubieran enorgullecido a un niño de cinco años. Sin embargo, Ayan no tenía idea de cómo hacer lo que Katara le pedía. Nunca había cuestionado a nadie en su vida, cómo se suponía que iba a hacer esto. Sin embargo, supuso que la mejor manera de obtener respuesta sería siendo amable, hola, dijo con una sonrisa. Uh, ¿cómo te llamas? ¿Mi nombre? ¿Para qué querías mi nombre? Preguntó el soldado, mirando a Ayan con desconfianza. ¿Qué, tu mamá te dijo que nunca le digas a extraños quién eres? Preguntó Katara, condescendientemente, y el soldado se sonrojó. C. ¿Cuál es tu problema? No te dijo tu madre lo mismo. Y sabes qué, no me gustas. Solo voy a hablar con... Espera, no me gusta tú tampoco, se dio cuenta, mientras miraba a Ayan seguro que no deberías, aún estarías realizando tus rondas si no fuera. Porque Ayan tuvo la brillante idea de traerte aquí, dijo Katara, a lo que Ayan le sonrió como disculpándose. Aún así, mira, no te vamos a hacer daño, dijo Ayan, sonriéndole al soldado ahora. Solo queremos hacerte algunas preguntas. Pensé que los soldados nos atacarían si tan solo caminamos hasta el asentamiento, sí, seguro que lo habría sido, dijo el soldado, sonriendo con orgullo. Katara arqueó una ceja y el gesto hizo que el hombre se tragara su confianza. Por eso decidimos hacerlo de esta manera, dijo Ayan, todavía haciendo todo lo posible por ser amigable. Así que no queremos hacerte daño, ¿de acuerdo? Solo queremos saber algunas cosas, eso es todo. Entonces me estás extorsionando por información. De eso se trata. Exclamó el soldado, mirando a Ayan acusadoramente. Bueno, no voy a hablar. No sacas nada de mí. Pero son solo unas pocas preguntas. No diré nada. Exclamó el soldado, a lo que Katara resopló molesta y se dejó caer al suelo, con los brazos cruzados. ¿Tuviste que capturar al soldado más irracional del asentamiento, ¿eh? Ella dijo. Bueno, no tenía forma de saber que soldier sería así, dijo Ayan, encogiéndose de hombros. ¿Qú qué quieres decir con soldado? Dijo el hombre. Tengo un nombre, ya sabes. Es Kino. ¿Kino? Dijo Ayan, mirándolo con curiosidad antes de sonreír. Bueno, ya respondió la primera pregunta, Katara. ¿Ves? No es tan malo como pretende ser, U, fue la respuesta de Katara. ¿Aan había planeado persuadir el nombre del soldado como lo había hecho? Sin embargo, incluso si Ayan había obtenido su nombre por casualidad, Kino ahora se retorcía y sacudía la cabeza con absoluta incredulidad por lo que había hecho. Soy tan idiota, suspiró. Bueno, parece que todos podemos estar de acuerdo en eso, al menos, dijo Katara, sonriendo. ¡Ey! Chilló de nuevo, sonrojándose y mirando a Katara, quien simplemente se rió de su reacción. Está bien, está bien, dijo Ayan, riendo también. Tratemos de mantener la calma, ¿de acuerdo, Kino? No vamos a pedirte los secretos reales de la Nación del Fuego ni nada, así que no hay nada de malo en cooperar con nosotros. Eres el enemigo. No hay nada correcto en cooperar con un par de salvajes. Exclamó Kino, enojado. Oye, eso es realmente ofensivo, ¿sabes? Dijo Ayan, frunciendo el ceño. Katara no es una salvaje, y yo tampoco. Bueno, así es la gente de la Nación del Fuego, Ayan dijo Katara, encogiéndose de hombros. Te dije que nos trataron de esta manera, pero nunca escuchaste lo que dije, estoy seguro de que Kino realmente no piensa en nosotros así, dijo Ayan, sonriéndole a Kino. ¿No es así? ¿Pero por qué no pensaría así? ¿Y por qué sonríes así? Dijo Kino, tragando saliva. Bueno, solo estoy pensando que no quieres convertir en enemigos a dos maestros agua, ¿verdad? Dijo Ayan, encogiéndose de hombros inocentemente. Kino miró a Ayan y Katara con total incredulidad antes de darse cuenta de que el hombre decía la verdad. Kino no había tratado de encontrarle sentido a cómo había atravesado el hielo de repente y había terminado con estos dos, pero de repente parecía que la respuesta a su pregunta no formulada sería agua control, ellos eran los maestros agua. Los dos maestros agua de la tribu agua, ¿te sientes un poco más cooperativo ahora? Preguntó Katara, sonriendo. Yo, N no tanto como esperabas, no voy a traicionar a mi nación por ustedes dos, dijo Kino, tragando saliva. Nadie te pide que traiciones a nadie, Kino, dijo Ayan. Solo queremos que responda a nuestras preguntas, como ya dijimos. Ese sí, bueno, ese estás delirando si crees que tendré ganas de ayudar a los maestros agua que han arruinado todo por lo que hemos trabajado, fue la bravuconería de Kino, mientras cruzaba un brazo sobre su pecho, cuando trató de doblar ambos, descubrió que el otro todavía estaba sujeto por la nieve. Oye, ¿podrías hacer algo al respecto? Solo si prometes no correr, dijo Ayan. Te dejaremos regresar sin problemas una vez que hayas respondido nuestras preguntas. Pero si intentas correr, te detendremos, declaró Katara, a lo que Kino se estremeció. Y dado que somos los maestros agua que arruinamos todo por ustedes, entonces creo que deberían estar al tanto de lo que podemos hacer, je, bueno, es más como lo que él puede hacer, dijo Kino, señalando con la cabeza a Ayan. No eres tan duro, eres el mismo con el que hemos estado peleando desde hace dos años, así que... Oye. ¿Qué quieres decir con que no soy tan duro? Katara exclamó, ofendida, y Ayan saltó hacia ella para calmarla. Ahora, ahora, Katara, dijo, haciendo una mueca. Está bien. Solo está tratando de molestarte, sabes que lo vencerías en la batalla sin problema. Seguro que, él y todo su asentamiento de cobardes idiotas de la Nación del Fuego. Katara gritó. Sí, sí, claro, dijo Kino, agitando una mano hacia ella. Sobre la nieve, sin embargo, mi brazo se va a congelar, ¿sabes? Correcto, correcto, dijo Ayan, asintiendo y permitiendo que la nieve se ablandara para que Kino pudiera moverse a gusto de nuevo. Kino se frotó el brazo para recuperar el calor que había perdido, y luego rápidamente cruzó ambos brazos sobre su pecho obstinadamente, como había planeado hacer antes. Muy bien, entonces. ¿Qué quieren ustedes dos? Él dijo. Uh, para hacer preguntas, dijo Ayan, parpadeando. ¿Vas a respondernos ahora? Porque acababas de decir, oh, claro, dijo Kino, congelándose por un momento antes de volver a su actitud anterior. No les voy a decir nada sobre. Uf, por llorar en voz alta. Dijo Katara, llevándose una mano a la frente. Este tipo es un idiota, Ayan. Es un inútil. Envíalo de vuelta ya, no nos va a dar nada porque, oye, dijo Kino, con una mirada de dolor en su rostro. No soy, inútil tanto Katara como Ayan estaban paralizados por eso. El comportamiento de Kino había cambiado drásticamente, y era para mejor o para peor. Ahora parecía realmente deprimido, Katara realmente no quiso decir eso, dijo Ayan, sonriendo y arrodillándose junto a Kino. Aunque si no quieres que te insulte, podrías intentar no insultarla para variar, ¿sabes? Ella no es una salvaje, así como tú tampoco eres un inútil. Uh, bueno, supongo que no, dijo Kino, rascándose la nuca. Así que nadie va a insultar a nadie aquí, dijo Ayan. Todos vamos a hablar con calma y eso es todo, ¿de acuerdo? ¿Pero de qué quieres hablar? Dijo Kino, levantando una ceja. Ustedes nunca han querido hablar antes, si hubiéramos querido hablar antes, ¿habrían escuchado? Preguntó Katara, escéptica. Eh, probablemente no, confesó Kino, con una sonrisa tonta. De cualquier manera, vamos a hablar ahora, y les pedimos que por favor respondan nuestras preguntas, si son tan amables, dijo Ayan, sonriendo. Bien, bien, entonces, ¿qué quieres saber? Dijo Kino, mirando a Ayan con recelo ahora. No garantizo que obtendrás una respuesta de mí, pero si esto es por lo que me capturaste, cuanto antes te responda, más rápido estaré de regreso en el asentamiento, bueno, queremos saber por qué ustedes no han hecho nada desde que les revelé que era maestra agua, dijo Ayan. ¿Podría haber intentado atacar a la tribu y devolver el golpe, o podrías haber reunido refuerzos, pero no lo hiciste? ¿Por qué? Je, eso no es realmente tu problema, ¿verdad? Exclamó Kino, levantando la cabeza con terquedad. Katara resopló molesta y Ayan frunció el ceño. Aparentemente, la reacción de Katara no fue un gran problema, pero ver al maestro agua hombre cada vez más irritado hizo que Kino reconsiderara sus elecciones. Uh, te no tienes que verte tan enojado, ¿sabes? Dijo. Tragando saliva. Como acaba de decir usted mismo, cuanto antes nos responda, más rápido estará de regreso con su gente. Así que si solo habla, estará en camino. Dijo Ayan. Vamos, Kino. No hagas esto más difícil. Es solo una pregunta simple. Bueno, supongo, dijo Kino, suspirando. Bien, bien, no estamos planeando otro ataque contra tu tribu. No. Eso es en el pasado. ¿En el pasado? ¿Qué, qué quieres decir con el pasado? Preguntó Katara, frunciendo el ceño. Ustedes nos atacaron hace apenas unos meses y ahora lo hacen parecer como si quisieran llegar a un acuerdo de paz con nosotros. Eh, no soy yo quien toma las decisiones aquí, así que no me mires así. Dijo Kino, levantando los brazos en gesto de derrota. Informamos al continente del descubrimiento de otro maestro agua, y todos esperábamos que el señor del fuego respondiera enviando a todo su ejército aquí para volar sus chozas en pedazos, pero en cambio recibimos un aviso que nos decía que no los atacara más. ¿No atacar? Preguntó Ayan de nuevo, sorprendido. ¿Por qué? Pero eso es, eso no tiene sentido, dijo Katara, frunciendo el ceño. O está mintiendo o nos está ocultando algo. Oye, no estoy mintiendo. Dijo Kino, mirándola con seriedad. Esto es lo que sé. Es el mensaje que recibimos en el asentamiento. Fui el último en leerlo, sí, pero no es como si los otros chicos lo alteraran solo para burlarse de mí o algo, supongo que no, son tus camaradas después de todo dijo Ayan. No tendría sentido que intentaran meterse contigo así, ¿verdad? Eh, aunque desearía que lo hicieran, dijo Kino, suspirando, un gesto que sorprendió a Katara y Ayan. Al menos si me molestaban, reconocerían mi presencia, ¿sabes? ¿No reconocen tu presencia? Preguntó Katara, sorprendida. La mitad del tiempo es como si ni siquiera estuviera allí, se quejó Kino. Me gustaría que me prestaran atención, ya sabes, solo para saludarme, oh.